turu lleno de alegría turu turu tu 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 inicio también en Twitch que siempre se me olvida chicos, chicas, niños niñas, mujeres, hombres y viceversa el día de hoy volvemos a un nuevo directito y hoy tengo la cámara aquí puesta porque justo me ha llegado una cosa y he dicho voy a aprovechar que hoy por cierto ha sido un jaleo porque me iban a llegar varias cosas y no me han llegado cosas y si me han llegado otras pero más tarde ya sabéis aquí como funciona el tema de cuando te reparten bueno me acabo de cargar, cuando te reparten cositas, diré, viejita que tienes ahí y cuidado que no es promo, esto me lo han envío no es promo, es en plan de chicos compraos esto, no, 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 pero me ha llegado esto, son como unos cascos de play, de play 5 que además son de play 5 o son de playstation en general creo yo que serán de play 5, no, que tal vuestro día, os voy a hacer el unboxing ya que me lo han enviado los de playstation muchas gracias eh, playstation de verdad, de hecho ah si, de play 5 efectivamente, no, 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 perdón, miento play 5, pc, mac pone inmobile te vale para todo esto pc, si, si, si play 5 espectacular bueno, estoy jugando al minecraft fíjate tu, en playstation 5 diréis, ostras vegeta, si, 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 como lo oyes y muchas veces digo, oye no me disgustaría algo que no tuviese cables porque yo tenía unos cascos pero con cable y sin cable no he tenido ninguno y la verdad que no los he probado espérate que esto tiene aquí la típica tira esta así que bueno vamos a ver oye, se me escucha y todo, no si, vale lo quitas esto mola mucho porque te da la sensación emm hiper premium no se, el coste no me preguntéis el coste porque no tengo ni idea la verdad se escucha perfecto vegeta vale pero tiene que ser no, barato no tiene que ser ya, ya sabéis que también uso mira, la, la portal que la tengo ahí la consola esta de play 5 y depende del juego os tengo que os acordáis que bueno, os lo enseñé la playstation portal esta y hay algunos juegos que me van que flipas en plan que no hay nada de delay y otros que estoy mal peinado y otros que si que me va a ir un poquito tinky winky sabes pero es que escuché muchas críticas de de la portal y yo soy el que os dice que es decir lo probé la primera vez probé con un juego y me iba que creo que fue el speedrun pero luego he probado con otros y me va bien tengo un amor-odio sabes es decir está guay pero a la vez no sabría decirte todavía de hasta que punto bueno os enseño esto ahora la verdad que playstation hace unas cosas con una calidad que que alucinas tú wow se levanta wow mira como suena eh parece una nave espacial mira wow 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 vale se viene aquí las instrucciones igual va con cable no 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 va con cable vale 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 digo que igual va con me lo estoy columpiando pero wow escúchame mira donde viene niño ahora jugamos al metal company comenzamos con un pequeño unboxing que pocas veces lo hago y y vuelvo a decir que no es promo que puedo decirme cosas que no es promoción en este caso pero me lo han enviado y oye me gusta enseñar las cosas fijaos que chulo espérate que esto está ole que calité que calité esto se quitará ole el diseño mola bastante es decir eh a nivel diseño me gusta bastante están chulos me gustaría saber a ver no lo voy a poder probar en directo pero esto imagino que viene bueno viene un usb este usb se conectará a la consola o al dispositivo y te actuará como bluetooth en caso de que lo conectes a la consola te actuará como bluetooth y en caso de que lo bueno en caso de que lo quieras usar con el móvil ostras tío oye como se ponen se ponen así o así será así no a ver voy a quitar estos un segundito mis amores hola vegeta antes que nada buenos días espero hayas tenido un lindo fin de semana están guays y segundo te tengo una pregunta sabes que han salido unas telas que hacen que los trajes sean más suaves no se llaman telastragas cara revolviéndose de la risa perdón tengo el humor roto este queremos es decir bien en ese aspecto lo escucho con un poco de eco conmigo pero se escucha si 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 escucha son cómodos no pesan nada son ligeritos están guays si que es verdad que yo no suelo ay me habéis donado y justo me he quitado los cascos verdad que timing no es decir me he puesto los cascos y me ha llegado una donación no no por favor que mala leche espérate 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 me no ay dios mío ya es casualidad ya es casualidad espera por favor mi moderadora me podéis copiar por aquí el mensaje me lo podéis poner que mala leche ponedmelo si podéis aunque sea en un comentario fijado de de twitch porfi que no lo he podido leer a ver eeeh claro estoy intentando dame un segundo chicos que estoy intentando leerlo que no sé dónde está me he despistado yo me he despistado yo ha sido mala leche vale bueno ahora me lo diréis vale ahora me lo diréis jejeje bueno lo voy a probar como siempre os digo yo estas cosas que me envían no os las puedo decir oye chicos compraos esto tal eeeh igual que cuando os enseñé lo de la consola mira dadme un segundo vale la voy a pillar un segundito vale ya estoy perdón que digo es que no quiero que que de cintura para abajo estoy desnudo eeeh mía no juego PC es broma es broma no esto vale igual que os enseñé en su momento la la portal esta de play que me parece espectacular sigo diciendo que me parece preciosa y os digo es una pasada os dije chicos no os la voy a recomendar que la compréis hasta que yo no la pruebe la probé dije me mola si unos juegos me va os digo perfectos y otros a veces me va como con un poquito de bajo bajo FPS pero otros juegos me va que flipas y yo había escuchado muchas críticas de de esto y te diría que no son realistas porque lo he probado y yo soy el primero que dice cuando lo pruebe por primera vez el juego no me convence tal pero luego cuando he probado otro juego si así que depende más del juego que de la propia consola o no sé como llamarlo exactamente y a nivel de diseño es increíble la verdad que sigo diciendo que play independientemente igual que te digo no he probado los cascos vale pero lo que es la calidad del material y todo me parece súper bonito y los diseños igual la verdad que playstation lo está haciendo súper chulo fíjate play me gusta el tema del blanco porque ya sabéis que hasta a día de hoy era todo negro y yo al principio decía blanco 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 pero creo que luego como encima tengo todo negro el contraste con el blanco queda súper bonito y me gusta mucho el diseño y esto es como fijaos esto de aquí lo acabo de ver se saca y es para hablar es decir te sirve tanto como alta bueno como headset altavoz como cascos y también para como micrófono no os voy a decir que tal está hasta que no lo pruebe yo y os diga como se escucha y como sería el sonido porque yo soy de los que bueno me voy a ponerlo esto encima por si acaso yo soy de los que esto es complicado equilibrar bien y sobre todo si grito mucho a veces con un micro bueno es un canteo no sé con este hasta que punto se puede la voz o el sonido romper ¿sabes? que se rompa ese sonido de ¿sabes? como muy bestia pero me gusta me gusta chicos bueno pues esto es lo digo por si alguien está pensando en plan oye me voy a comprar algún casco tal nuevo que sepáis que play ha sacado este que debe ser completamente nuevo de hecho no no sabía yo que existía hasta ahora que lo estoy viendo muy chulo tío es decir a nivel de diseño me mola bastante bueno aquí están un poco las funciones que podéis hacer ¿vale? bueno pues ya os lo diré yo os diré que me parece y fijaos que bonito queda porque esto te queda así si no quieres hablar oye que quieres hablar sacas esto sacas esto y hablas y el USB es todo lo que viene no hay más hola vegetita hoy cumple 21 años mi mejor amigo lo conocí en la universidad y una de las razones por la que me junté con él es porque teníamos en común el conocerte desde hace muchos años os uní él es una persona increíble y que mejor regalo que una felicitación tuya le podrías desear un feliz cumpleaños se llama Moisés Corazón Morado Moisés Corazón Morado desde aquí un fuerte abrazo me alegra que por mí hayas conocido una persona que es muy importante espero que también para ti pero que eres muy importante para esa persona así que desde aquí un fuerte abrazo se te quiere y te quieren se te quiere bueno sí te quieren y se te quiere un fuerte abrazo de verdad Moisés hola vegeta podrías desearle feliz cumpleaños a salvadores mi novio y es tu fan desde muy pequeño cumple 23 años y le haría mucha ilusión que lo felicitaras corazón rojo salvador felicidades hace poco hemos tenido a Moisés uno abre las aguas y el otro salva vidas di que sí salvador desde aquí te deseo lo mejor lo mejor salvador de verdad fuerte abrazo me gusta el nombre de salvador es como sabes es como que tus padres te pongan el matador el salvador la bestia es como un nombre en plan salvador el mesías es un nombre que dicen tus padres pues salvador claro imagínate que tus padres tenían algún problema salvador y cuando naciste le salvaste de algún modo entonces por eso te pusieron el nombre alguna vez salvador le has preguntado a tus padres por qué te han puesto ese nombre pregunto sabes estaría bien saberlo está curioso Moisés abría las aguas pero tú me abres las piernas muchas gracias por bloqueármelo chicos vamos al lío y vamos a disfrutar vale porque ahora se viene Lethal Company me gustaría es que si pongo ahora los cascos se me va a liar estaba pensando digo porque los podría probar ahora en el directo pero se me van a desconfiguar todos los audios y todo y es un jaleo lo probaré el próximo día es que es cómodo esto es decir no sé fijaos hola Vegetta es la primera vez en 10 años que te veo que puedo donarte porque ya trabajo jeje podrías mandarme un saludo y un besito para alegrar mi día claro que sí Jasmine era es que lo he visto así de refilón Jasmine un fuerte Jasmine un fuerte abrazo el de aquí te lo envío con todo mi cariño y mi amor me has pillado ahora justo con los cascos tenéis un timing increíble justo es pillar los cascos y me llegan las donaciones vale vamos a ver mis compañeros si están por aquí que creo que sí Willy de momento ¿qué pasa? ¿qué pasa Willy? ¿no? digo bueno a ver si te pillaba hablando con tu chat o algo hola estoy aquí diciendo que excepción que pensaba que estabais aquí ya habéis cosido 10.000 de chatarra y nada hombre lo bueno es que vamos a continuar donde lo dejamos el otro día Willy ni mods ni nada ya ves si llegamos a una de las misión misión planeta nuevo misión planeta nuevo wow misión Elon Musk llegar a Marte wow lo hubiese puesto como título Willy hasta hace tiempo ponlo ahora no ya no porque ya se llama no sé cómo se llama tres tontos en una nave bastante acertado ya la verdad que ante todo no quiero engañar a nadie y he dicho tres tontos porque daba por hecho que ninguno de los otros tontos iba a estar hoy acertaste y acerté efectivamente oye esta gente que pues no nos ha dicho nada así que había puesto tres porque venía alguien más no no créeme estamos nosotros he pillado lo que quería decir pero no vale pues entrando pues venga oye estábamos jugando muy serios al final ya sé que se ve negro muy serios hay que sumar me dicen se ve negro claro porque estoy cargando se ve negro me dicen se ve negro vale 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 estamos muy serios últimamente no pero es verdad que si jugamos a ver yo creo que si jugásemos muy en serio el juego nos lo completamos seguro porque a nada que uno se quedase en la nave siempre ya está sabes vamos a comprobarlo uno se queda en la nave y los otros aportan entonces yo diría que se quedase Fargan ¿no? ¿en dónde? Fargan es muy bueno de campo yo creo que Vegetta debería quedarte tú en la nave ¿no? pero ¿quién es el que mata arañas? venga aportando hombre pero porque se queda contra tu espalas eh ¿y esto? me han cambiado eh chicos me ha cambiado el menú de inicio wow cuidado eh empiezo a pensar que algo grande va a pasar voy han cambiado el menú de inicio ¿lo estáis viendo? host días 4 confirmar chicos estoy entrando en la última partida que jugamos ay dios mío chicos estoy dentro y me estoy mirando al espejo o sea a mí no me dejan entrar contigo y ahora tengo unos pechotes enormes y me sigo ¿habéis tocado? ¿habéis tocado? no yo estoy dentro la verdad y es verdad lo de los pechos si estamos Willy yo hay Fargan y hay cositas que no has hecho bien es que no lo quería decir he instalado 5 mods de andaluces no pero se han actualizado ayer el día no nos iban bien todos los trajes y hoy sí perdón sí espera es que Willy está hablando por por el juego Fargan vale vale ya sabes no se calla típico típico a ver a ver a es que cuando te pones un traje te cambia la cabeza y todo no a es que tenía que actualizar los mods hay varias páginas eh si no los actualizas como que hay varias páginas como se cambian las páginas del pues no tengo ni idea es verdad hay varias páginas alguien sabe como se cambian ¿qué hablas doble? ¿cómo? vale ya estoy entrando ya estoy entrando claro ¿por qué hablas doble? a la pillo hablo doble porque estoy hablando con Fargan también hola Vegetta hoy es mi cumpleaños y sería un gran regalo si me saldaras y me dieras un consejo de vida cumplo 23 y no sé qué hacer de mi vida en adelante pues felicidades felicidades y un consejo de vida ¿qué consejo de vida le daríais a una persona? que me coma los huevos Vegetta que se ha muteado en un sitio y en otro no chumando Vegetta no he esperado a menos ni esperado a más ni esperado a menos hola te puedes unir o barra cámara estoy en ello que están cargando los mods aquí se me ha abierto una pantalla aquí que están cargando creo que me están hackeando el PC consejo de vida ten cuidado con tus amigos seleccionalos bien creo que estoy haciendo directo en el tweet de Vegetta ¿eh? ¿pero qué estás haciendo Fargan hijo? te estamos esperando aquí ya lo sabemos que ponernos la verdad mira llega el primero y esperadnos creo que me voy a poner de blanco para que se me vea en la oscuridad está cambiado esto ¿eh? me he muteado ¿no? no se puede da más miedo te escuchas doble Willy te escuchas doble no me deja coger el walkie ahora sí ya lo que te deja es la pala es más terrorífico ¿no? esto lo escucho muy bajo puede ser a ver hola wey y porque tiene tetas en el muñequito de abajo a la derecha no entiendo ¿lo escucháis bien todos? sí hola hola Fargan muteate en discord por favor dale hola escucho bastante bajo a Vegetta ¿eh? ¿me escuchas bajo Fargan? hola hola yo te escucho bien vale perfecto puede ser porque bueno oh y han cambiado estos objetos también de aquí hola chicos este no estaba es espectacular mira toma ¿qué piensas? ¿qué vamos a mirar? dos dos objetos dos objetos pum venga vamos a darle ¿qué hace Willy? espérate que he troleado no Willy ¿cómo que has troleado? restando Willy ¿restando nada más empezar? mi sueño es ser mod y pertenecer a sus filas ¿qué más ha que he hecho? hasta entonces seguiré siéndole fiel hasta que uno a sus 18 que no va a venir bien un besito muchas gracias a tope con nuestra aquí está mi última caza ¿eh? Fargan también es de nuestra secta ¿lo veis? Fargan es que es chicos ya hasta ¿qué has hecho Willy, hijo? pues no te lo vas a creer no estoy encerrado eh, eh mira dale escape si vale y al lado de mi logo o sea de mi nombre y subirme la barrita del volumen y subir y bajar sale una cara pincha en la cara wow pues no me deja quitar eso ya por eso no he pinchado ¿has pinchado? Willy no Willy me cago en la hostia que yo he pinchado yo no porque me daba por hecho que había algún fallo por eso estabas quieto ¿lo veis? falta alguien para que el título tenga sentido porque son dos tontos y Vegetta tenía que haber cambiado el título de verdad pues Fargan ¿has pinchado? sí, sí he pinchado y aquí estoy ahí están los dos ¿cómo se sale? perfecto eh, pues estoy averiguándolo pero está complicada la cosa, eh creo que Willy ya ha sabido salir he cerrado el juego Willy ha conseguido salir Fargan yo voy a salir increíble de verdad wow increíble esta ha sido buena eh Willy he tenido que cerrar el juego ¿vale chicos? sí, sí ah bueno si no me escuchan claro vale, ahora sí os puedo decir consejo de vida selecciona bien tus amigos de sangre de sangre y también de pis y de caca entonces tengo que ir todo el día con un bote con un bote voy a todas partes tengo que hacer pis eres el auténtico tonto del bote podríamos decir ¿cómo? ¿cómo Willy? que con los análisis tienes que ir con un bote ahora todo el día no que voy a hacer una analítica en profundidad de pis entonces tengo que hacer el primer pis del día no no todos los pis de ese día y el primero del día siguiente ¿y cuántos bote llevas? 24 horas de pis ¿qué? ¿y cuántos bote tienes que llenar entonces? son grandes son como dos litros pero ahora ya hoy he meado un poco y ya casi lo he llenado y no sé qué hacer Willy el bote pues beberte el pis creo que será lo más entonces llévate un barril entonces porque un bote se te va a quedar corto ¿no? estoy haciendo un poquito de pis y luego rápidamente eh sabes cojo una pequeña muestra y luego ya me he ido fuera pero no estoy a salir bien eso ¿cuántas veces te has meado en el pantalón? intentando mear en el bote pero no es al contrario Willy ¿no tienes que echar un poquito fuera y luego lo demás al bote? pero tendría que echar todo dentro no pero según tengo entendido para el análisis de orina tienes que el 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 primer pis que hace cortas y lo siguiente al bote bueno pero que esto es todo el día o sea que es un bote de tres litros o dos litros y tienes que llenarlo con el mismo pis ese bote y con caca con diferentes pices todo el día todo el día no tengo que llenarlo solo tengo que llenarlo todo el día y se mezcla pero ¿cómo es el bote? ¿cómo es el bote? ¿cómo es el bote? ¿cómo es el bote? mañana y ese mismo pis llenas el de la tarde y el de la mediodía no no mea por la mañana se lo bebe y luego por la tarde todo el día solo puedo mear ahí todo el día solo puedes mear ahí y que mezcla de pices ¿no? entonces te cojo un muestro de cómo está tu pis durante el día y me verás si estoy bien o si estoy mal porque a mí me habéis robado mi linterna y mi... y sigue aquí Fargan ¿no? está aquí Fargan a este lado aquí donde la de Willy vale perfecta está aquí de hecho listo venga marchando chicos activamos nos vamos vale a ver espérate un momento ¿vale? que voy a mirar las misiones y todo venga vale las misiones son revivir traer un compañero y escapar antes de las 8 de la tarde vale vale y cada vez que restes tienes que mear en el bote un poquito vamos a ir vendiendo vale entonces luego tenemos vendiendo ¿qué? ¿para qué vas a vender? porque estamos aquí que no vendas nada pero si es que estamos aquí que tenemos dinero de sobra mira ¿dónde? ¿dónde es el dinero? o hay que vender veo vegeta que eres bobo y has aterrizado en esta luna tío y hemos perdido ya un día no sobran días porque no sobran dinero restando venga voy a cambiar el pc de lado mucho mejor vaya vale ¿vendemos esto o no? ¿convendría vender ahora? pregunto ¿y si pillamos un teletransportador y vendemos algo? pues hombre sí espérate porque creo que creo que nos pagan menos entonces no la compañía paga 30% vegeta ¿qué restadas tú has hecho? bueno pero nos podemos ir ¿que sea la restada del día? nos podemos ir sin vender nada ya pero hemos perdido hemos perdido uno de los tres intentos de conseguir satarla imaginemos que ese día hubiésemos muerto todos así que técnicamente hemos ganado dinero porque no nos han quitado el dinero perdido por haber muerto los tres de nada controla tus pechos vegeta para empezar que se te mueve mucho ya veremos luego hablas pero primero controla sus cachos la verdad que la has clavado llevamos 5 minutos y es verdad que somos tres puntos muy tontos pues sí sí no he clavado el título sí hay me he puesto una jeringuilla vegeta porque llevas una jeringuilla clavada en el pecho ¿cómo? ¿dónde? llevas varias jeringuillas clavadas bueno va a dopado ¿eh? un link me vas a dopado pero yo no me veo jeringuillas aquí en el tienes tres jeringuillas clavadas una en el culo a ver a ver si eso no va a ser una jeringuilla tienes jeringuillas bueno ya te digo yo que son jeringuillas Willy que eso es lo que lleva en el culo clavado de color verde son jeringas son jeringas venga ¿lleváis todos todo cargado? sí ¿entendido? el walkie a la Q sí cargando vamos chicos vamos vamos deprisa queremos jugar en serio y hoy queremos superar nuestro record sumando hay que llegar hasta la última luna ¿vale? hasta las lunas nuevas hasta la luna nueva como la película de crepúsculo voy a la derecha voy a la izquierda cambio no dudo que vayamos a hacerlo espero que no venga Fargan conmigo vale chicos un momento que pongo esto ahí estamos vale creo que si una persona puede salvar a esta gente esa persona soy yo te veo te veo boom bromita xddddddd oye aquí hay poca cosa eh vale aquí hay todos te lo explico ¿eh? no hay nada tío no está esto más vacío que el cerebro es porque solo hay un camino entonces ahora el camino es por aquí vaya hemos perdido hemos perdido hemos perdido a Fargan restando mira William hay una llave ahí pero a ver quién coge esa llave ¿no? no, no, Fargan no no se escucha de grito pero lo que lo que decía que la mató la mató por la espalda pero esa llave ahí está troleando ya, esa llave es para trolear ¿Fargan? no, no igual ahí va por la llave esa se ha caído a ver, ese grito ha sido de que de tal vez caída, eh ha sido un grito de caída más que de ¿no? puedo decir es que no hay a nadie por ahí yo creo que ha sido de caída de que es tonto, ¿no? de que es tonto y ha hecho sí tonterías sí a ver, vamos vamos restando vamos restando por aquí, eh es el mismo camino que queda aquí tiene que estar todo en luz todo en luz ¡buah! nos vamos a hinchar ahora ahora sí ponen las manos, eh mira sumando sumando di que sí ¿qué te pasa? Willy, aquí hay cosas sumando creo que es la misma que eres tú ¿verdad? madre mía qué inteligencia ¿verdad? sí, dime estoy aquí al otro lado sumando he pillado una válvula ¿pero quieres estar al otro lado? al otro lado de la pared ¿dónde estás tú? hola, aquí cucu sumando acabo de encontrar aquí hay un par de caminos buenos chicos, ¿estáis vivos? no lo puedo creer pero Farrakhan eres tonto ¿qué pasa? te estábamos hablando antes que has gritado no tenía entendido en este no puedo entrar no me lo creo no puedo entrar ¿y por qué no puedes entrar? no creo nada porque hay un torso de estos que andan a dos patas repite hay un bicho de estos que anda a dos patas gigante de estos ¿qué más puedes describir de ese monstruo? Jeter, hay quien come pizza vámonos Willy, vámonos ¿qué más? ¿sólo queda este camino entonces? ¿vegeta, por aquí? chicos, cuidado en la salida cuidado en la salida no puedo entrar vale, Farrakhan ¿se entra por ahí? 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 ¿como? ¿está? es que el incendio se está al lado y viene de un lado a otro ¿vegeta? ¿qué? Willy, ¿qué? no tenemos loot no podemos ir con esto ya, y ya pues es lo que hay vamos a ver si se nos ha escapado a otro sitio Tiene pinta de que te sigue Quiero volver a casa Y a partir A ver, toma Willy, pira tú las cosas Un momento Porque yo llevo la pala Aquí, recta, izquierda Ya está Vale Tengo la pala, Bobo Se ha cerrado, eh Esto ya no está abierto ¿Seguís ahí? Seguimos vivos, sí ¿Habéis visto al bicho? No, ve yendo a la nave de Fargan Que algo me dice que igual Cuando vuelvas a preguntar No contestamos Willy, he visto el bicho de dos patas Willy, he visto el bicho de dos patas ¿Qué es la tuya? Atraviesa y ve a la derecha No vayas a la derecha Atraviesa y no vayas a la derecha No, no he conversado nada ¿Hacia dónde voy? Hacia ningún lado Aquí está el bicho De este asqueroso Espérate Estoy intentando ver algún camino posible, tío Pero no se ve nada Dios mío, Willy Lo escucho por aquí Sálvate Me voy Sálvate, bro Por aquí, dice Vale, vale A ver Bueno ¿Es por aquí? No Chicos, seguid vivos Voy a evitar Seguimos vivos Seguimos vivos Tenemos problemas Fargan Estamos pensando ¿Cómo salir? ¿De acuerdo? ¡Aaah! 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 Vaya Cayó el primero Restando ¡Me voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estaba en la puerta! Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo ¡Pedjeta! ¡Ese salto y nos vamos! ¡Uy a la salida! ¡A la salida! ¡Eso está bien! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué me ha pasado! ¡Joder! ¡Hola! 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 Estoy aquí ¡Wow! Vale Al monstruo de dos patas Se le ha unido El cascanueces ¿Y por qué de repente Hay niebla? Es que No sabemos ¿Y Vegetta? Vegetta ¿Fallecido? Sí ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Se sueltan las cosas automáticamente? ¿Ahora? No Cuando entras en la nave No, pero aparece lo que tiene Ahora me siento mucho mejor Vale, ¿qué hacemos? Vamos a pedirle las cosas a Vegetta Para que cuando venga No se puede pedir más, chicos Los tres tontos en la nave Pues Ahora solo son dos Vamos a pedirle también un walkie Confirmamos Y vamos a pedirle también una pala Sí La pala de mí me va a enterrarle En plan Ha muerto Pero como si nada Mira, ahí está Mis cosas Hay una duda ¿Tú editas tus videos Y haces tus miniaturas? Hombre, por supuesto que no Pero era camperísimo ese bicho, ¿eh? Yo no he podido entrar, ¿eh? Los videos, sí Los de Planeta Vegetta No he visto y el problema Ha estado que hemos vuelto Y había de todo Claro, claro Y a mí no me dejaba entrar Me iba a la puerta de incendios A la salida de emergencia Y venía Me iba a la principal Y venía Y así todo el rato La miniatura de hoy La miniatura de hoy Sí la he hecho Por las fenómonas de macho alfa ¿Me entiendes? ¿Cómo la has hecho con Photoshop? Sí, debe ser que me la estaba buscando Le he dado a Google Claro, claro Me estaba oliendo Me ha salido una imagen Le he dado Guardar como Me ha ido al paint Y me ha dejado 60 de vida Por mil A mí igual Y esta ha sido mi miniatura de hoy Como en los viejos tiempos Te vas a Hola ¿Qué tal, Vegetta? Pues aquí Muriendo Una más No encontramos la salida, Fargan Y no dabas más que por saco ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y eso y que iba con el este apagado Fargan ¿Con el qué? Ya, pero es que no podía No podía entrar ¿Qué queréis que...? Iba con el guardado El bobo No, fatal, Fargan Fatal Hay cosas de verdad Que son... A ver, podía haber... Que te envíes tus cosas Ya está, te envíes Tiene una llave por si acaso, Vegetta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dicculpa? Tiene una llave Sí, la voy a llevar No, si encima la culpa Me la llevo yo Que les aviso Tócate los huevos, tú Ya no aviso Me los toco Para comprobar que no haya problemas Sí, tócatelos Como siempre Tocándoselo ¿Esto es el walkie encendido? Sí Igual Fargan luego no está hablando Ni por el walkie, Fargan Pero si te pasa aquí al lado, Vegetta ¿Para qué gastas? No gasto Lo tengo apagado Bobo Restando Desde el principio ya Subimos Corto Venga, entro Sumando Venga, saliendo Sumando Oh, 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 oh Oh Ya empezamos Cuidado, chicos Estamos en un lugar Bastante peculiar El manicomio Una manzana de Minecraft Me gusta Me gusta Manticomio ¿Qué es eso? Vale, a ver Una llave del Minecraft Dos, Vegetta Vengo Subiendo al segundo piso corto Segundo piso corto Segundo piso corto Vegetta no puede haber dos Estoy con Vegetta al segundo piso El auténtico Mira, un huevo Un batidor de huevos Sumando Para batir los huevos a Fargan ¿Y aquí hay más cosas Vegetta? Sí, pero no puedo llevar más ¿Cuántos de los huevos? ¿Lo usas? Subimos al tercer piso No me hagan abajo Fargan sabe que no uso mi testículo Venga, volvemos Volviendo Eh, Willy Si tú estás aquí ¿Quién es ese? Ah, no Este es Fargan Vale Tenemos a Willy falso por aquí Venga ¿Dónde está Willy falso? Dentro Voy a por él Willy ¿Qué? ¿Subimos? Subimos Sumando No hay nada No hay nada No hay nada De Fargan De Fargan me fío Subiendo No hay nada Efectivamente Venga, al huevo Sumando Pero ¿y por aquí habéis ido? Sumando Sí, hay una habitación Muy chunga abajo Bajando Bajando, sí Esto es el... El tanatorio Vaya Por aquí Fargan se ha cagado vivo Eh Mira, mira, mira Aquí es donde estaban los niños Bueno Creo que esto era un colegio de monjas ¿Eh? ¿Cómo? Un colegio de monjas Porque o religioso Un hospital religioso de monjas No me lo puedo creer ¿Cómo lo oyes? Porque hay cruces en cada uno de las camillas Y hay sangre Puede ser que las monjas se cabreas bastante Vale, oye, nos estás mandando la luta aquí, tico Es que yo he visto la película de la monja Y no parece que tenga jamón Ya sabes lo que te digo Oh, su mano Dios, el bloque de diamante del director Dios I kill you Aquí Help me, pone Help me, claro Esto es... Esto es el director del colegio de monjas Aquí estaba la madre superiora Pero no... I kill you, pone ahí I kill you Dos horas más tarde Madre mía Fargan debería venir a este colegio A ver si aprende algo A escuchar, por ejemplo Vale, perfecto Eh, aquí a la derecha Un láser potente No O lo habíais saltado Mira, mira, mira Ostras, Jetta, que bueno, sumando Sumando, como siempre Buena sumada, Jetta Aquí tengo ahí colgada, Fargan Es arrestado Pues nos vamos Venga, chicos Vale, nos queda el camino, ¿no? Eh, caminante del camino Se hace camino al andar Yo voy llevando las cosas Sumando Bueno, alguien tendrá que llevarse las cosas, chicos Y ese héroe He de ser yo Ay, de verdad Qué juego más fácil Con mi bloque de diamante ¿Qué necesito más en la vida? ¿Tienes un bloque de diamante? Pues la vida te sonríe No puedo No puedo Eche la nave con el bloque de diamante Corto Claro, a ver si se piensa Muy espectacular Lo que ha hecho Fargan Está bien, está bien Me alegro El bloque de diamante, chavales Eh, cuidado Que esta partida Puede ser la partida definitiva La partida donde consigamos llegar A la luna nueva The new moon The moon moon Exacto Como lo oyes Vale, chicos Les voy a guiar la nave Cerramos Y miramos ¿Qué playa es este? W de Willy Vale Vale, chicos Ahí en esa sala No veo que haya cosas No hay enemigos, eh Me parece La que hay enfrente Enemigos, ¿dices? No, no hay nada A la izquierda Puede ser que tengáis algo Ahí enfrente No, no hay nada Vale Hay una cosa roja En el suelo Que no sé qué es Ahí atrás Pero bueno Seguí de transporte Vale, dejeta Pues guíanos A ver dónde hay loot Sigue Seguí de frente Cuidado eso Ahí Un, dos, tres Un, dos Listo Me voy a dar a la interna Me cago en la leche Un, dos, tres Un, dos, tres Listo, bien ¿No hay puntos rojos? No hay puntos rojos De frente Todo despejado Cambio Corto Cuidado Uno, uno delante Uno delante Un bicho rojo delante No sé qué es Ha pasado de frente Hacia vuestra derecha Corto Por ahí todo despejado Corto Soy el mejor guiando Ay, chicos Vale, les espero en la nave Cortos Les voy a aplaudir Mientras estoy aquí No he visto nada Corto Oh Luna roja Luna roja Tened cuidado Luna roja Luna roja Hemos perdido Venga, listo Ostras Que, que bien ¿No? Pasa, Willy 161 El diamante Eh Abrime Vale, chicos Pues un poco flojo El día de hoy Pero bueno, nos vamos Antes era 188 161 188 Era antes el diamante Fargan Nos han bajado el precio del diamante Es que esto Han bajado el precio Si, no Es como el oro El diamante es como el oro ¿Sabes? Se está devaluando ¿No? El diamante Se devalúa Hay temporadas que bajan Pero de momento Con el culo para dentro De momento vamos súper bien ¿No? Chicos, el aplauso No nos hemos dado un aplauso Estamos pillando poco, Luke 200 de 691 Rarete esto, eh Rarete Pero es que no se puede entrar Por ningún otro sitio Si, es que no has perdido Es que pagan aquí Una válvula Y había un montonazo de cosas Vegetta Restando Bueno Asegurando Pero una cosa ¿Nos queda un día O no nos queda día? A ver Ahí pone Aquí Yo puedo leer Que pone Un día Sumando Que uno Más uno Son dos Un día, Willy Ojalá nos quedas en dos Pero solo uno Vale Vale Pero yo creo que nos queda otro ¿No? Uno Que bien se lo pasa, eh Solo un día Te voy a aplaudir Ay, perdón ¡Bravo! Gracias Una cosa Chicos Pone que no nos compran Al cien por cien Yo creo que queda otro día ¿No? A ver que me diga el chat Solo Pero que lo pone aquí Un día Queda un día Pero un día Pero un día ¿Qué significa? Que ya se puede Queda una luna Vale Queda una luna Antes de vender Me dicen Pues venga Venga Aterrizamos Vale Vale Vale, cargad las cosas Venga, vamos A sumar No ha recargado Ya empieza mal Ya empieza en negativo Pues estoy aquí, bobo Uy, perdón Digo Ya empieza en negativo Es tonto Ah, perdón Que sigues aquí No, sigo Por favor No trole Vale, corto No prometo nada Cambio El día Entro por la puerta El día cero es para vender A ver si después de 80 horas de juego Todavía no sabemos Cómo nos va esto Que lamentable Corto Voy a la izquierda Cambio Voy abajo Llave Y si enciendo la linterna Ya veo Pequeño Muchas veces digo Si es que Otra llave Las veo todas Ya veo No he escuchado No he escuchado la risa La carcajada Después de mi Aquí, aquí Seguid mi voz Seguid mi voz Uh, caracha Seguid mi voz Aquí ya se termina Una cámara Una cámara Calabando, calabando Ostras Pero yo Yo es que llevo un montón de llaves Ahí enfrente hay algo La tengo, la tengo Vale Vale Salía de incendios Aquí, salía de incendios Bastante frescas ¿Queréis dejar aquí cosas fuera? Eh, sí Yo voy a dejar cosas frescas Llaves frescas Llaves frescas Fargan, hemos dejado cosas fuera aquí Fargan, hemos dejado cosas fueras Y muy frescas Vale, aquí ya no hay nada más Cambio Salto yo primero, ¿vale? Corto Vale Pero no te quedes corto Salto fácil Son pequeños chistes Que hacemos aquí Espera, espera Fargan No, Fargan ha muerto Sigamos No ¿Qué te crees? Que he muerto aquí alguna vez No, jamás Que tontería digo, eh Fargan Corto Eso es Eh, el de bobos Sumando Sumando Voy a ir por este sitio yo Corto Divide y vencerás Que si no se echa el tiempo encima Otra llave Madre mía Soy el amo de llaves Llaveta Llavero Llaveta Llo, llave Chicos, escucho a una niña Venga, sumando Este eres tú Pillar esto Sumando Avisamiento a esta puerta Venga, sumando Bobos En vuestra cara Venga, boom Ese es carbón Te han traído carbón Por... Por ser malo Por niño malo Venga, volve aquí, niño Venga, sumando Me he perdido Sumando Deberíamos salir Y llevarnos cosas Ya, dame Asegurando Por donde se sale Por aquí Sumando Me he perdido No sé por donde se sale Sumando Al final de todo Al final de todo Saltando Por aquí Hay una puerta roja ahí abajo Parece ser Sumando Que buena puerta esa Algo muy misterioso Es Cuidado de caigas No os caigáis Que hay que ser tonto Para esto Vamos, sumando Vamos, Willy Con que vaya uno Ya vale Con que vaya No, pero yo no puedo llevar todo Yo voy llevando cosas A la nave Sumando Vale, pues toma Que dejo esto Dejalo fuera Sumando Toma 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 Vale, chicos A ver Que me llevo Que es más caro La cámara Cero Esto Cero la cámara Bah, horroroso Tío, quiero pillar Esta porquería Ahora sí Y a ver Que es más caro Veinticinco Cuarenta y uno Vegetta Ábrenos la puerta X8 Hundido Estoy todavía Llevando las cosas A la nave Cambio corto Rápido Tienes que darle A la A la Pantalla Y poner Monitor Overview Algo así Creo que Vegetta No va a entender Eso Tenemos un enemigo Por algún lado Viu Monitor Viu Monitor Vegetta En la pantalla Esa Viu Monitor Todo junto V I E W Monitor Con X8 O la puerta Que sea Que tenemos Delante Gracias Gracias M6 No, M6 No, M6 M6 No No M6 No Viu Monitor Que detraje No me voy a ver Amigo Pues este es normal No No Tenemos algo por aquí Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Por aquí Hay un enemigo Por ahí cerca Si No, pero algo verde No, verde nada ¿Estás viendo a mí o a Farga? A ti Vale De frente hay un bicho Hay un bicho ahí enfrente Si Tranquilos No sigue No sigue No sigue Tranquilos Pillar las cosas Y a la nave Bien hecho Trabajo Bien hecho Bien parece Venga Acumulando la porquería Acumulando Acumulando Vegetta Gracias De nada Compañeros Llevo la cámara Llevo la cámara La cámara vale cero Como dato Sumando ¿Puedes darle a scan Para saber cuánto Nos hemos dejado? Claro Claro que sí Siete objetos De 500 De valor Wow Sumando Mira cero Pero la cámara cero Espera la cámara Vamos a colocar en algún sitio Porque mola La cámara vale cero Sí, sí, sí Y el carbón El carbón Es más que la cámara Cállate la boquita Igual es un easter egg o algo Cállate Sí Es para grabar un reportaje Sobre Las backroom Las backroom Me han dicho a mí Que pagar una calculadora De dar a sumar Hombre Es que no paras No paro Mira Eh, aquí Muy buenas Muy buenas Muy buenas ¿Cómo cámara vegeta? Sí Sí, sí En 2.0 No paras de sumar Mira vegeta Como sumo yo Mira Uno más uno Dos ¿Habéis que me he cambiado Y me he puesto azulita? Mucho mejor ahora Ahora suman más Gracias Vale Estamos listos Continuamos la aventura ¿No? Digo Hay que vender ya ¿No? Ahora sí ¿No? Ahora sí vendemos ¿Y esta basura? ¿Cuánto vale esta basura? Mi diamante lo vendo yo No, no, pero escucha El diamante déjalo Porque podemos vender Otras cosas mientras Fargan No Vale, qué susto Me dice que la había liado Tío ¿Veo que quieres dejarte El diamante En el minuto 3? Pues nada Para que se vea La gente que entre Se vea El diamante Cuidado No os tiréis Que más de un tonto Habrá muerto Antes de caer aquí Vale Dejo el bicho ¿No? Sí ¡Sí! Hemos pillado la referencia ¿El ordenador gaming? ¿Lo queréis o no? Eh, déjalo, déjalo Fargan Déjalo ahí Déjalo ahí Que queda muy guay Vale, voy a comprar Chicos Voy a comprar el teletransporte Que es lo que más Nos está perjudicando aquí Vale Vale, ya tenemos Ya hemos cumplido Ya tenemos la cuota No hay que vender más No vender más No, espera, espera Que os habéis dejado ahí Os habéis dejado ¿Qué? Hay que vender más Hay que vender más Hay que vender más Pero si llevamos 281, ¿no? Estoy estudiando programación Y me gustaría hacerles Un regalo a ti Y a los chicos Carmelán Por salvarme la vida ¿Sabes si todos tienen Apple Watch? Sé que estás muy ocupado Ahora por el tema Egipto Pero me gustaría Hablar contigo Sobre todo el proyecto Que puede ser muy grande Y seguro les gusta Prometo será rápido El láser Vende el láser 76 Que me estaban haciendo Una proposición Que tengas libre Menor que 3 Que me estaban haciendo El láser este Eso lo dejamos No, lo dejamos Fargan en la nave En la nave El láser ¿Para qué? Porque mola un montón Que me estaban Haciendo una proposición ¿Tenéis, chicos ¿Tenéis vosotros Apple Watch? Sí ¿Y tú, Willy? No Sí, es lo que usaba Para pulsaciones ¿Pero a día de hoy Lo usas? No Ya, yo es que tampoco tengo Es que me han dicho Un chico De que No sé Que es programador Pero que nos tenía Que nos quería Dar un regalo ¿Nos va a regalar Un Apple Watch? No Bueno, no lo sé Porque nos ha dicho Que si teníamos Imagino que igual Es una aplicación De Apple Watch Y igual cuando miramos La hora Dice Nos vamos, ¿no? Y con mi voz Dice la hora Nos vamos o no Qué bien ¿Y quién lo querría eso? Dice la gente Que con el láser Podemos distraer al gigante Ah, muy bien Vale, perfecto Muy bien, chicos Vale, esto lo podemos vender O lo quieres tú, Fargan Lo puedes vender Nos vamos ya, entonces Nos vamos, Eloy Que si, Vegetta Vámonos Venga Venga Vámonos Que hay que seguir sumando Sumando Oye, aquí ¿Habéis mirado aquí dentro? Hay cosas secretas Que listo Me he metido todo casi De lo que hay ahí Eh, Fargan Esto deberíamos meterlo aquí Vale, chicos Hay que empezar a hacerlo mejor, eh Pero si lo hemos hecho súper bien Yo no creo poderlo hacer mucho mejor Ya cuando alcanzan la excelencia Lo siguiente es más excelencia A ver, me voy a empezar a quedar yo aquí Ah, vale A salir yo el primero Porque yo daba la verdad Que mejores indicaciones Que Vegetta Que nos ha abierto delante de un bicho Vale Bueno, parece que sí, sí, sí Es verdad, Fargan Se me olvida a veces Que somos tontitos Es que tú Vegetta no lo pones fácil tampoco Poniéndolo en los títulos Bien La verdad es que Es que hay títulos como los mods más terroríficos Compramos el aturdidor Y empezamos a coger las lunas de nivel 2 Vale, Weydez Seguimos a Weydez ¿Se hizo todo cargado o qué? ¿No restáis? ¿Dónde está ahí? ¿Estoy aquí, Fargan? ¿Se siguen a Weydez? Me pedí ¿Dónde está Weydez? Weydez, estamos aquí ¿Dónde está? ¿Weydez? ¿Se ha desperdido? No, Weydez ¿Qué tontería dice? A ver, weydez los huevos Hola ¡Le he pesado los huevos! Subando Odio, odio esto, odio esto, tío Weydez 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 Ya se está haciendo el tonto De verdad Sumando Por favor, Weydez Sumando 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 Espejito, espejito ¿Quién es el más tontito? Pues yo, porque esto es una... Chicos, el baño, el baño, el baño ¿Qué hay? Oh Apagamos las luces Encendemos las luces No se parezca un buce Aquí está el hombre de la fauna Y ese no es lo que te hace, eh Que te hace de todo En el baño nunca hay nada, eh Sí, yo me encuentro un molde para galletas En el baño hay un bote para galletas Un molde Vale Pues cuidado con el baño Estamos demasiado juntos en este lugar No me gusta demasiado Yo sigo, sigo A ver, aquí vamos bien ¿Dónde está el fantasma del baño? Eh, ¿esto qué es? ¡Una puerta! No la abro En serio, que por saco 200 puertas aquí 200 puertas 200 puertas 200 puertas A ver, también te digo una cosa Me aparece... Abre una puerta y me cago en un bicho ahora mismo Y me cago en un bicho ¡No! Vamos atrás tú y yo ver qué tal Sígueme Sígueme Chicos, hay una cucaracha por ahí detrás, eh Eh, chicos Estoy ahora mismo en la sauna Bienvenidos A ver, es para aquí Otro baño Por Dios Hay más baños que... Me voy a duchar desnuda No me miréis Pargante, cuidado que te veo ¿Dónde estoy? A ver, amor Que estamos restando, tío Que no hacemos... Que no estamos restando, Willy Estamos sumando porque estamos vivos ¿Queréis que os abra el P1? No, el PH, mejor Vale, me meto por aquí Que suele haber cosas, eh Nos vemos ahora Cambio ¿Fargan? Dime Voy a buscar el bloque de diamante Que tiene que estar por aquí ¿Alguien me sigue? Yo Vale, mira, Fargan, esto Vale, hay que saltar, eh ¿Y cómo saltas ahí? Sí Esto pesa la barandilla y saltar, ¿no? Hombre, pues ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Ya no puede caminar! Mira que está eco de boca Que rara la canción No me la has oído así, gritando ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! ¡Ya no puede caminar! Porque no tiene... ¡Pero que no tiene, chicos! ¡El de la pal! ¡El de la pal! ¡El de la pal! Pero que la cucaracha... ¡La cucaracha! ¡El de la pal! ¡La cucaracha no hace nada, chicos! ¡Este come bocas! ¡Ah! ¡Entonces no es la cucaracha! ¡Métele! ¡Métele! ¡Métele al chupabocas! ¡Métele! ¡Voy! ¡Todo yo en esta serie! ¿Dónde está chupabocas? ¡Chicos! ¡Métele al chupabocas! ¡Métele al chupabocas! ¡Porque yo no lo veo! ¡Ahí, ahí! ¡Por ahí! ¡Tira por ahí! ¡Ya! ¡Pero es que me va a caer! ¡Y si yo tengo la pala! ¡Tendrá que ir alguien delante! ¡Lógicamente! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Métele al chupabocas en el techo además ahí! ¡Claro! ¡Bueno! En caso de que el chupabocas me chupe la boca... ¡Eh! ¡Acabo de pillar un objeto de 56! ¡Eh! ¡Vegeta te estoy escuchando! ¡Aquí tus cosas! ¡Chicos! 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 ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Pillad la pala! ¡Le he tirado ya! ¡Gracias! ¡Para! ¡Sumando! ¡Vamos! ¡Sumando! ¡Sumando! ¡Mira todas las cosas! ¡Vale! ¡El bicho! ¡Este es de dinero! ¡Es de dinero! ¡Mira tu pala! ¡Gracias! ¡Sumando! ¡Eh! ¡Se ha quedado el bicho metido en el suelo! ¡No podemos agarrarlo! ¡Tengo yo! ¡Tengo yo! ¿Quieres tú? ¡Ah vale! ¡He escuchado el grito de una niña! ¡Posiblemente una niña asesina! ¡Sumando! ¡Wow! ¡Cómo nos hemos defendido aquí! ¡Eh! ¡Muy bien hecho chicos! ¡Estoy orgulloso! ¡A ver! ¡Con lo que tenemos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡La gripe! ¡Y tú Vegetta! ¡Querías separarte! ¡Ya no se hubieran violado! ¡El generador! ¡La niña Llorona anda por aquí! ¡Es que la ha matado! ¡Le has dado un golpe! ¡Me estoy escuchando el generador! ¡Niña Llorona! ¡Vamos a poner el generador! ¡Vegetta! ¡Vamos a poner el generador! ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Yo ya no puedo llevar más cosas! ¡O sigo! ¡Pero no puedo llevar más cosas! ¡Pierda! ¡El bicho! ¡Yo vale! ¡El bicho! ¡Que ya está muerto! ¡Esto! ¡Esto quien se lo dejado aquí! ¡Quién ha tirado esto! ¡Quién no lo llevó! ¡Ya está! ¡Vamos Fargan! ¡Vale! ¿Quién pilla el generador? ¡Lo pillo yo! ¡Pues Fargan pilla el bicho! ¡Poés Fargan pilla el bicho! ¡Pillo el generador! ¡Venga! ¡El bicho! ¡Luego pilla el generador! ¡Fargan! ¡Fargan el bicho! ¡No puedo pillar eh! ¡Las cosas! ¡Claro! 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 ¿Ahora lo llevas todo? ¡Se me ha burleado! Lo lleva, lo llevas el bicho Vale, no sé si me acuerdo de salir, eh Seguimos a Willy Que podría salir mal Escucha a Willy a la derecha Pues mal hecho Yuppie, dicen por detrás Perfecto, Yuppie Se han puesto contentos por nosotros Que bien, Yuppie ¡Su madre! El hombre que si lo miras Si no lo miras, va detrás de ti Hemos perdido todo El maniquí El maniquí No vamos a llegar a la luna nueva Esta en la vida El maniquí, tío El maldito maniquí, tío ¿De dónde ha aparecido este? Madre mía Estábamos saliendo ya No me lo puedo creer, tío Nos estábamos pirando Vampiro Tío, en este juego ¿Por qué no hay una armadura o algo, tío? ¿O una escopeta para matar a bichos? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Esa es una buena pregunta, Willy Deberíamos escribir al creador, eh Cuando tenemos suficiente luz Que uno salga, tío Cuando haya suficiente luz Que uno salga Tengo más preguntas Pero si lo digo Y se vaya a la nave, tío Sí, yo siempre lo digo Pero no me hacéis caso Restando Eso ha sido por avaricioso Si no haber pillado el generador antes, eh No, porque es que esa daño no es súper difícil Es muy difícil Vale, aquí hay 11 objetos de 673 Vale Tenemos que cubrir al menos la cuota base Vamos a hacer la cuota y nos reagrupamos Venga Uno que pille 4 objetos y se vuelve Venga, vale Yo sin linterna no funciono Yo sí Yo no llevo linterna Farad, nadie... No tengo nada Otra vez esto no, eh Me cago en esto Sumando Mejor por aquí no ¿Por qué no? Si esa torreta, mientras no te vea Ah, vale O sea, esa tiene un giro Tiene un giro Así que puedes pasar ¿Sí, gol? Sí Escucho algo ¡Súmenla, súmenla! ¿Qué jodos acojonados? ¿Ulis se sabe? ¿Está detrás de esta puerta? Sumando ¿Hablar? ¿Ulis se ha llevado a la nave, creo? ¡Uf, qué susto! Listo Vale, tiradme cosas Tiradme cosas, dice Willy ¡Hustos! ¿Y si entramos por la de incendios? Yo creo que los gritos significan que todo está ok ¿Y si entramos por la de incendios? ¡Araña! ¿Me entramos por la de incendios? ¡Sí! Venga, vámonos Sí, vamos a ir por la de incendios Oye, que se pueden abrir las taquillas ¡No! Chicos, que se podían abrir las taquillas Chicos, chicos Chicos, que se pueden abrir las taquillas ¿Ah, sí? Sí Las taquillas que están entreabiertas Se pueden abrir del todo Ahí nos hemos dejado objetos Ahí nos hemos dejado objetos seguro Esta zona es más segura Corto Hay que marcar Abarcando Uy, las duchas ¿Vosotros en el colegio Teníais duchas? Cada día de hoy igual ya no se lleva esto, ¿no? Yo Yo me acuerdo De que en mi colegio Había duchas Donde todos los chicos se duchaban En el mismo sitio ¿Me explico? Y las chicas por otro lado No sé si a día de hoy se hace esto Entonces tú te duchabas Viéndole todo a los demás Chicos No chicas Que cago a día de hoy No sé hasta qué punto eso Discriminan De cierto modo, ¿no? No tengo idea Lo suyo Lo suyo sería un diseño De duchas En el que ¿Vergeta? Sí, Fargan ¿Dónde estás? Buscando la salida Sigue mi voz Sigue hablando La he encontrado He encontrado la salida Dios Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue mi voz Yo me estoy yendo Sigue mi voz, Fargan Pues sí Entonces eran así Las duchas Antiguamente Que lo suyo sería Que el diseño De las duchas Sea separado ¿Sabes? Es decir Una ducha Separada de otra ducha Y así no tienes que estar viendo Las cosas del suelo No entiendo Chicos Pillarme Pillarme No me deja Coger las cosas Del suelo Pero si la llevas en la mano Fargan ¿De qué hablas? ¿Te está volviendo loco? Fargan Que no me deja No me deja Se cubea Deja de aquí Tres walkies Gracias Willy Tenemos que habernos ido Con walkie-talkie Todos Es temprano ¿Creéis que vayamos A otro lado? Es que No, no Porque hay arañas Hay de todo ¿Qué es eso? Vaña Yo veo más útil La linterna Que el walkie Pero bueno No ¿Quién soy? Nos vamos, ¿no? Nos vamos Oye, ¿no habrá abejas? Había ahí unas pocas Ahí fuera No, no Eran locust Eran locust ¿Eran locust pocus? Locust Locust es solo De Gears of War Los locust Era locust pocus Este aquí escondido Bueno chicos Una más sin liarla Una más sin liarla Y ya estamos bien, ¿vale? Sí Venga Sumando ¿Cuánto hemos traído de loot? Dime Todo esto Bastante La última luna, ¿eh? Última luna, chicos Aquí The last moon The last moon A ver, una cosa Una cosa, una cosa ¿Pillar llaves? Tenemos el teletransportador, ¿vale? Vale Lo hemos comprado Tenemos el teletransportador, chicos Que lo sepáis Fargan Que lo sepáis Venga Esa llave, ¿qué? ¿Hay alguien que no lleva llave W de Willy? Yo no llevo llave Pues pillala que está en el suelo, hijo En el suelo ¿Me seguís? Corto He sido en corto Cambio No se puede fallar en esta misión Panal, panal No lo jugamos todo Panal, panal, panal Pargan, ¿tienes esto apagado? Seguramente Sí Ahora lo enciendo cuando entremos A la Q, a la Q Hostia, esto está más oscuro Tengo cosas sumando Tengo un metro A ver, Fargan ¿Cuándo te mides? Tenemos un secador Un panal fuera O sea Hay luz, ¿vale? Lo que no hay es luz Tengo una batería Sumando Me ha parecido Voy a escuchar el generador aquí, vejera izquierda Sumando chicos, sumando No hay nada Sumando No De nada Voy de frente Nada He encontrado el generador He escuchado un... Puerta aquí Sí, Willy Estamos todos por la parte de abajo Eh, mirad Mirad ahí enfrente Mirad ahí enfrente Oh, un montón de cosas Dale Pero ¿cómo se llega? Por la derechita Saltando No, mejor por la derecha No, mejor por la derecha No, no te la juegues, Fargan Uh, Willy se la jugó Eh, lo consiguió Buena, Willy Yo es que no veo nada Bueno, hay otro camino por ahí Yo prefiero no saltar a oscuras Yo también Tengo llave, tranquilos Porque siempre llevo una llave encima Ya está, con esto nada más Sí Nos vamos Vale, yo intento salir, chicos Es que he abierto una puerta con la llave Cambio Necesito otra persona para abrir otra puerta Pero da igual Nadie lleva llave nunca Así que Llave, Virginia Lleva muy llave Pero no sabéis dónde estoy Cambio ¿Quieres que nos vamos? No, no No, híros, híros Algo me dice que Estamos en el salto, Venga Ya, ya Y yo ya me he perdido Si, te estamos viendo Te estamos viendo ¡Os veo! ¿Dónde está la puerta? Llave, llave, llave Vení Aquí Joder, pues qué buena llave, eh Buena puerta, sí Hecho Pero no hay nada Solo hay eso No, se abre la torreta Pero quería liberarla Sentía que estaba ahí atrapada Y ahora ya por lo menos Tiene la puerta abierta Para escapar si quiere No se puede ser tan buena gente La verdad que a veces me Hay una niña llorando y cantando Vámonos, por favor, que tengo miedo Vamos a saludar Hay una niña riéndose Ay, no Es mirta en la llorona Eh, chicos, ¿por dónde se sale? Eh, recto Saltando Hay que saltar No, no, no Recto, recto Fargan quiere que muramos todos Guíanos, Willy, guíanos Por aquí, perdón Derecha Aquí es que vaya adelante, eh Pillín Venga, ahora Sí Recto, recto y derecha Cuando puedas Derecha cuando puedas Es aquí Cuando quieras Por aquí Por el gas, no Ostras, un slime, eh ¿Cómo lo veis? Por aquí, por aquí, por aquí Vaya Vale, Willy Si tú eres el que sabe Ve delante y te seguimos No, estoy cagado Peor chico A ver, que no hay nadie Todavía no hay bichos Así que No hay bichos todavía Solo está la llorona La llorona y el patas Billy el patas Debe ser por aquí No es por aquí seguro Allí al final Yo diría No, no, no No Por aquí a la derecha es Por aquí a la derecha Venga, voy ¿Ves que hay gas? Por aquí más a la derecha Y ahora por la izquierda Y ahora a la derecha Y vamos por el gas Y vamos por el gas Atravesamos gas Vale No te avies el gas No te avies el gas Chicos, me he chupado Vale, Willy, gira la nave ya Llévanos a la nave ya Es que no sé Vaya, la han violado Vaya, la han violado La han violado a la cara Willy el guía le llaman Willy el guía El guía rex Le llamaban A ver, mi padre No sé, palga Cuidado, eh Willy, saca tu ultra instinto Por favor Saca tu suerte, tú No, no, saca tú Tu ultra instinto Porque es de Super Saiyan Mi padre me ha mandado un... No, es que no es Es que no es por aquí Mi padre me ha mandado Mi padre Es donde estaba el slime Juan, teletransportate Que me teletransporten Venga Algunos me llevarán a la nave A tomar por culo Venga Fuck it Un tiktok No lo oyes Pero además Que es de un señor Solo ver Un señor Que quita nieve Wow No se ve otra verga Tío Un señor Que está quitando Estoy viendo Un tiktok Que está quitando nieve Wow Bueno Me han dejado un regalo Un señor Joder No hay nada No hay nada Aquí Vegetta Eh, Willy Si, perdón Dime ¿Verdad? Que, que Emite tras otro Y ha acabado En la cara De un Cajaruece Ostras No se ve una verga Espera Es que no escucho Con Farga Hablado tan alto No te escucha Tío Practica Lo que yo creo Es que Activan el gas Cuando Espero que a Willy Le haya llamado Tío El slime El slime Puede ser Que se active El gas Si, si, si Yo es que ya te digo Que He He atravesado Y Me ha chupado Me ha chupado Mira, hay una llave Y Fargan En el suelo Pero pasa de cogerla Muy duro Se ha metido En la sala Eh Ahora No puede salir Relado ¿Han muerto? Cascando Willy, ¿Cómo se sale De aquí, tío? Pero ha sido Bastante Buen guía Willy Tengo que decir ¡Oh, yo bueno! ¡Ostras, qué ruedas! Lo hemos perdido Todo Otra vez Tío Dos Bueno Fargan Hola Hola Pues vaya, ¿no? Pues sí Otra vez hemos perdido todo Otra vez en la mierda Chicos ¿Alguna vez Creéis que conseguiremos ¿No? Vale Yo creo que este juego es demasiado difícil ¿Eh? Había tres miradores ahí de bocas ¿Eh? Sí Tiene pinta Yo creo que está muy difícil Este juego Cero días Chicos Cero días Es un aplauso Para los que van a morir Un aplauso Los que van a morir Te salgan Enhorabuena ¿Pero nos parece que está muy difícil? Sí No Podemos vender dos linternas Que tenemos de niños No me lo puedo creer Teníamos linterna Ostras, es verdad Yo no me he acordado ¿Pero aquí no desaparece o qué? Se ha quedado aquí, sí Ah, a lo mejor A lo mejor Lo que dejamos aquí dentro Aunque muramos todos No desaparece No No Uy ¿Creéis que lo que dejamos ahí guardado No desaparece? What is this is? No, porque Fargan Había más cosas también aquí No, no No, pero la vendimos Solo las linternas Me dice la gente Que solo las linternas No desaparecen Solo las linternas No nos hubieran venido mal Las linternas antes La verdad Pues la verdad que no Vaya Pues... Sí, pero es que no es lo mismo Yo hubiese llevado un tazer Por ejemplo Oye, yo prefiero morirme Antes de que me... Vaya De una metralleta Es que tendría que haber Una cosa tendría que haber Armadura Y otra cosa tendría que haber Escopetas No podemos defendernos con nada Hay un mod Que añadía una escopeta Lo dije Y un lanzamisiles Pues necesitamos mods De armas y armadura Vale, hay que buscar mods De armas y armaduras Para el próximo día Seguro que se puede Pero bueno Que os jodan, chicos Hace un plazo ¿No queréis parar un momento Y instalar un mod de armas? Ya está ¡Instalame! ¿No queréis instalar un mod de armas? Un momento A ver si quieres Un, dos minutos En instalar un mod de armas ¿Por qué no? Si queréis Venga saliendo Instalando nuevos mods Si alguien sale algún mod Que sea de armas Y demás Mira, GetMods Hay 23.000 mods Hombre Pues ponemos los 23.000 Y alguno será, ¿no? Mira Ponemos la palabra Weapon Weapon Hay uno que es una Mira, una espada Sí, pero bueno Mira Armas extra Hay una crowbar ¿Cuál crees Reserved Weapon Slot Guapo tú Vale, mira Poner Weapon Andaluces No, mira Reserved Weapon Slot KR By Pigi Reserved O el slot Sin más Sin KR ¿Cómo es? El by flip El de flip El de flip El de flip mods Venga, sí Venga Dupload 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 Weapon Dependentes Este, venga Vamos Venimos aquí Dupload Venga Vale Se nos ha instalado Se nos ha instalado Sí, instalado Entrando al juego Que hay instalado al juego Pero si solamente Solamente has Has añadido Un hueco para armas A la derecha Donde está el walkie Vaya Pues entrando al juego Suficiente Vale, pues entonces A ver Dudo que sea compatible Poner un G-U-N Espera Que estoy entrando al juego Más de 90 mods Ahora sí Veo todo negro Ya, ya Mira, el Megapiggy El Megapiggy Tiene el Bujable Satgan Y Bujable Satgan Cells Para ¿Cómo que habéis puesto? ¿Gun? ¿Gun? Sí ¿Y qué pasa? ¿Qué buscáis aquí? ¿Gun? Yo Yo pillaría lo del MyPiggy este El Bujable Satgan Bujable Satgan Sí Y luego Lo otro El otro El de Motomania O el de Megapiggy Megapiggy Megapiggy, venga Y el Bujable Y el Cells Que es la munición Y el Cells también El Bujable Shotgun Cells ¿No? Del Megapiggy Así que solo Solo dos, ¿no? Sí Y tres con el de antes Vale Y esperte Vamos a desear una armadura Bueno, a ver Willy Igual esto ya ¿No? Es que para que me voy a hacer Un golpe, ¿no? Bueno, pero es la gracia del juego Instale Late Game Upgrade ¿La idea es que no nos puedan matar? ¿O cuál es la idea? Late Game Upgrade ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo se escribe? Espera Y hace que podamos ir mejorándonos la vida y todo esto Vale Vale, se llama Late Game Como suena todo junto Late Game Eh, Baimalco Umbrades Umbrades Baimalco Sí Pa' dentro Descargar y con dependencias Con dependencias siempre Con dependencias Vale Le podemos dar ya a Willy No, es que me da que estamos instalando mucho Y no sé yo si todo va a compatibilizarse Vale, hay uno que se llama L-A-D-S Modpack De Jenny Slard No, pero eso es un modpack Eso es un pack de mods ¿Algún mod así? Espera, espera No, espero, espero Se va a crasear Si es que yo Es mejor meter todos los objetos Yo diría que ya No metería más, eh No metería más, eh Venga, pues ya está Entramos Entrando Venga Entrando Entrando Cuidado Haces así con las manos Por si el PC os explota Porque es lo que hemos puesto Vale Entrando También te digo yo Que tenemos Más de 100 mods Podemos poner Tengo 102 ¿Vosotros? 102 Vamos Cambiando el título Cada día más mods Cada día más mods Pero menos habilidad Sumamos los mods Bajamos habilidad Entrando A ver Yo creo que Ahora se nos va a dar Muy bien con las armas Porque van a aparecer Nada más empezar Me están diciendo Que la Buyable esta Cuesta 700 Así que No hay algún modelo Que empecemos ya Con un par de armitas Por saber Que vendamos Al doble de precio Digo No, a ver Si es que da igual Si es que luego No me hay un bicho Es decir A partir de la segunda Tercera venta No sé que pasa Que ya es O sea Veinte bichos No nos dan No nos dan las balas No te quedas a oscuras Vale Chicos Estoy dentro ¡Wow! Tenemos tres espacios A la derecha ¡Vamos! Venga ¡Wow! Ahora todos con pala Ahora todos con pala ¡Sumando! Vale, Andro ¡Pala! 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 ¡Volivisan los modos! ¿Veeta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está Fargan aquí conmigo? ¿Has actualizado, Willy? ¿Por qué se escucha doble? Porque estamos hablando Por Discord y por aquí ¡Joder! ¡Va con retraso! ¿Vegeta? ¿Con retraso? Hola, Vegetta Pa' ti, mi cola ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Fargan? Ahí está, Willy está Le pasa algo a Willy Sí, Willy está tocando ¿Qué te parece la colocación? Está aquí muy bien, ¿no? Para cuando tengamos algún PC Muy bien colocado Sí, sí, muy bien Espera, vamos a mover esta Vale, chicos ¿Estamos listos? ¡Sí! Espera, Willy, espera ¡Sí! Mucho más cómodo todo ¡Ah, vale! Pero que las armas las puedes pillar de aquí A ver ¡Ay, ay, ay! He caído, he caído, eh He ido corriendo ¡Eh! Tú no, has venido a toda velocidad Cambiaos, cambiaos Le doy a la palanca, Vegetta Le doy a la palanca ¿Preparados? Para... ¡La nueva ventura! ¡Dale a la palanca, Vegetta! ¡Dale a la palanca! ¡Dale a la palanca! ¿Qué? ¡Ostras! ¿Pero qué has hecho, Vegetta? Espera, espera Restando Chicos, el PC Yo creo que nos ocupa menos Y puede ser más divertido Ponerlo aquí Donde estoy mirando yo ahora Mucho más divertido ¡Oh! Hombre, eso es diversión sin límite Mucho mejor Aquí no estorba nada ¿Eh? Así pilla más rápido Vale, listo ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Eh, yo esto, eh! A ver, yo creo que a Vegetta A veces hay que decirle basta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto aquí en medio? Pues mira, Willy, como toca Hombre, ¿no puede tocar en el otro lado? ¡Uy! Ya está comprando Ya estamos en negativo Empezamos en negativo, Fargan Así te lo digo Hombre, eso hay mejor ¿Dónde estáis? Y ahora esto Empecé ¿Y ahora los walkies, chicos? Lo traemos aquí ¡Hijo de Willy con los walkies! Vale, ¿qué os parece? Ahora sí, mucho más ordenado todo ahí al fondo ¿Y los walkies? ¿Y los walkies? Toma, toma, Vegetta el tuyo ¿Quieres que me agache a cogerlo, eh? Sí Vale No, no, yo no me meto por el agua, eh Me da miedo Pero no veis agua aquí delante No, no hay agua Pero tío, que yo veo agua Ahí, ahí atrás Pero no, no hay agua ¿Qué hay agua? Restando Restando Se está restando Se ha ahogado Digo, será un bug Pero lo veis Ellos van por el agua Estoy dentro, ¿vale? Vegetta se ha ahogado sin agua Es otro nivel De restar ¿Lo veis? Es que yo veo agua donde ellos no ven agua Si había agua No esperamos menos dentro, por favor Vale, estoy dentro Vamos a buscar hasta aquí esas que decía Vegetta que estaban abiertas Tú llevas linterna, yo no llevo linterna Igual me meto y no... No está Nada Es restando Bueno, está bien porque ahora les podemos abrir Mira, un screwdriver Vale, eso pincha, eso pincha seguramente No No Debemos Haga sus apuestas ¿Creéis que mueren? ¿Creéis que se salvan? Voy a ponerme los dos Guiame y... Que tiene mucho sentido Ahora sí Uff, se escucha mucho Aquí no Eh, se está dando un baño ese Ahora sí Ahora sí ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, Willy? Pues, el fin de pincha Hostia, esto está más oscuro desolado de un brillo Tío, pero como puedo ver esto en la primera luna Ha sido un placer, la verdad No lo sé Yo esta daño la quitaba ¿De qué edad? Yo también Pero bueno, ya está puesta Ya tiramos para adelante La cosa está... ¿Cuánta sangre? Madre... O sea, está Willy En que yo Me he muerto ahogado Y vosotros os decidís que... ¡Ah! Buena picho Aparta de aquí Pero yo sí veo agua Vale, ¿por dónde hemos venido? Hemos venido por aquí, tío Y habremos venido por aquí ¿Se ha perdido Fargan, en serio? Por aquí Derecha No habéis avanzado tanto, ¿no? Tienes que bajar, tienes que bajar Vale, Fargan está muerto Bajar por dónde, Willy Estoy perdidísimo Está muy nervioso ¿Por aquí? Sí ¡Joder! ¡Bro! Vale, vale, vale Bien Vamos, vamos A la nave ¿Tú ves agua ahí? A la nave, a la nave ¿Qué? Tú ves todo lleno de agua, ¿no? No, aquí no hay agua Mucha mala suerte Sería que me cayera en este puente, ¿no? No, sí, allá abajo está la... Bueno, pues muy bien la expedición, la verdad Allá abajo está la entrada secreta Bueno, la entrada de incendios Me está apacitando ¡Que no! ¡Que yo me he ahogado ahí! No sé muy bien por dónde está la nave Pero... ¡Que yo me he ahogado ahí! Ahí Pues tendrás algún mote más De agua Pues sumando Eh, no tendréis puesto el water Be water, my friend Oh, así sí que queda bien en la ubicación Pues les dejo aquí las cositas Sumando Algo es algo Sumando Ay, espera pausos cuando aparezcan Porque la verdad ha sido espectacular Uy, las abejas ¿Con cuál se aplaude? Con el cuatro Vamos a placer aplaudiendo Todos muertos Oye, increíble, nuestra primera luna, ¿eh? Bueno, no... Hemos sacado dinero, por lo menos Bien, Fargan, bien Gracias Muy bien Gracias Estamos en números rojos Eh, metemos la cosa del Minecraft Eh, comenzamos nueva colección del Minecraft De acuerdo ¡Hombre! Si es que mientras noto que Esa zona Chicos, no estáis Con trajes guays, ¿eh? Lo digo Porque es que Claro Vosotros ahí me vais a ver Ah, voy, voy, voy Yo veo pura porquería Venga, aterrizo Vamos, chicos Segunda luna La primera ha sido lamentable Ahí, mira las misiones, ¿vale? Vale ¡Fargan! Vale Vale, salvar Vale, vale No entiendo el tema de las recompensas No va muy bien Oye, yo había cambiado, ¿eh? Pues no aparece Marchando A ver si no muero nada más a empezar Sin ningún tontito No, 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 no Fíjate, ¿por qué no vas solo por el puente y ya está? ¿Por qué puente? Uy Uy, uy La muerte acecha A cada instante Oh, bloque de diamante Sumando Me voy 192 Sumando Bloque de diamante Nada más empezar, chicos Creo que he escuchado un cascanueces Y no es Fran Realmente con el diamante Ya hemos cubierto la cuota Por aquí han ido ellos Yo iré por la derecha Usando la inteligencia No, pero mira Cuando sueltas el ar Se te cambia ¿Ves? A ver, dame la ¿Eh? Mira, toma Dame la Sí, pero si quitas el ar Pero ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A ver? ¿Y qué izquierdo? Ya, ya, pero todo el trato tienes que tener pulso al ar Bueno, pero ¿sabes cuando vayas a golpear? O cuando vayas a golpear Venga, vamos a seguir buscando, ¿no? Sí Me voy para el otro lado Abajo Subo Yo tengo Yo no tengo Yo no tengo aquí Música de terror Pues no hay más Le voy a dejar cosas afuera Le voy a dejar cosas afuera Le voy a dejar cosas afuera Le voy a dejar un diamante He dejado un diamante fuera, eh Un diamante todo Dejo cosas afuera Bueno, si no hay nada más por aquí, chicos Ya ni más Eh, vale, sí Sé dónde hay más ¿Dónde el cascanueces? Vale, el cascanueces, Fargan ¿Dónde? Al fondo El único camino es por ahí al fondo ¿Vale, Fargan? Creo que no, no Pero sí me da la casa, Fargan Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir a toda, ¿vale? Díselo a Fargan Díselo a Willy Vale, Willy Perfecto Así Llevo el bloque Y llevo ya cuatro cosas ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? El cascanueces Avísale que hay un cascanueces Tenemos un cascanueces ¿Desde cuándo el cascanueces abre la puerta? El cascanueces ha eliminado a Vegetta Corto Vale, el género está en el suelo Sí Se la ha eliminado el cascanueces Vale, pero si quieres Voy a intentar recuperar Sí, sí ¿Qué haces? Si tiene, tiene el inventario No puedo, Willy Me está campeando la puerta Me está campeando Corto Vale, pues ven a casa y ya está Sí, sí Que se vayan Que es lo mejor Me casco Me casco las nueces La verdad Estoy viendo a ver si encuentro Hay abejas Hay abejas No, no son abejas Otra criatura ¿Qué se escucha? El cascanueces Si no me muevo No me muevo Eso es mentira Hay una fiesta de criaturas En la terminal Porque me han saltado ¿Cómo esquivo el cascanueces? ¿Alguien me puede decir? Ya que contigo Ya que contigo un pule Estoy buscando a ver si hay abejas Alguien me dice Cómo hago para esquivarlo Para llevarnos Un extra Agachado Seguro que no es Fran Quieto o agachado Agachar sin mover Vale, no parece que ya vejas Agachado Nos vamos, ¿no? Nos vamos Agachado, ¿no, chicos? Nos vamos Le han cascado las nueces a la Jeta Vámonos, vámonos Willy, vámonos A ver, vuelvo a la nave Sí, sí Se lo han pelado a Vegetta La han cascado las nueces Venga, nos vamos A ver, está bastante bien Para ir con Vegetta en el equipo No, no, está muy bien Para ir con Vegetta Piensa que... Pero calla No digas nada Que ahora viene Voy a ir cargando el walking A ver, aguantarle ahora A ver qué dice Sí, vamos a ver No voy a decir nada Pero aplausos Cuando venga Uy, ¿me has ordenado todo? Vale, nos queda un día Viajera, por favor Otro lees, ¿vale? Pero si vamos a ver He salvado la vida a Fargan Ese copetazo era para él No, no Ese copetazo iba bien Derechito a ti No te creas, ¿eh? El diamante del manca Vale, chicos Vamos a la que nos conocemos ¿Vale? Este es como... Es como jugar en... Ahí me ha dado un tiro, ¿eh? Pero no me ha matado, ¿eh? Si te da desde lejos No te mata Vale, chicos Si le dais a Late Game Store Hay muchas cosas nuevas Como, por ejemplo Motores más eficientes Encriptación más rápida Zapatos para correr más Esos Zapatos, zapatos Esos importantes Eh, ¿qué más? Piernas más... Más fuertes Esas También Vara que brilla Claro, también La queremos La vara que brilla La vara también ¿Qué más? Headset con baterías También Un polvo de proteínas Un polvo también lo queremos Un disruptor cuántico Dos, dos de esos ¿Has cargado a Wacky? La linterna Fargan a la linterna y a Wacky Si pudiéramos llevar dos La linterna y a Wacky lo tienes No le contesta Entrando Venga, vamos Sumando Eh, chicos Tengo espejo Sumando Entra al baño Nada Cagado Cagado Dios, me ha tanto asco este Echa la válvula Echa la válvula Sumando Araña del Minecraft Sumando La verdad que se está haciendo muy bien Así soy Mira, una taquilla abierta Mira, taquillas abiertas aquí Sumando Otra de estas, tío Como odio estas, tío ¿Dónde estaba Fargan? Recargando todo bien Para... Había comprado los polvos ¿Entramos por la de incendios? Yo estaba dejando Venga Venga Yo, yo sigo por aquí Vale Vale Hasta luego Pues Sumando De momento hemos conseguido Nosotros dos cosas Ellos Cero Tres cosas con la llave Sumando Yo es que soy muy de Tranquilamente, eh Estar Mirando las cosas No hay temor Cuando la dicha es buena Sumando Sumando ¿Qué ponía aquí? Usar Sumando La dejamos abierta Subimos Pues ya sé que los cascanueces Según me habéis dicho Me tengo que agachar Otra llave Madre mía ¿Os fijáis la de llaves que encuentro? Para abrir vuestros corazones Abriendo Otra fuera Marchando Bicho Asesino No fastidies Me cago en la leche No, 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 no Abajo Abajo Que tengo la espada del Minecraft 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 Yo creo que Vegetta está bien Yo creo que también, eh Le llamamos a ver La espada del Minecraft Se ha perdido Vale ¿Vegeta? He escuchado a Vegetta Vegetta está en otro mundo ya En el mundo de las restas Le llaman a algunos Me la paso muy bien Vegetta está bastante mal La verdad, sí Está en el mundo de las restas Es un mundo al que nadie quiere ir Forma de pillar, tú La Vegetta me encanta Un día más restante Espero que haya aplausos ahora Espero que haya aplausos Y no cortes de manga Que últimamente hace mucho corte de manga Sí, parece que os regalen Esto de la araña La colección de Minecraft Que la vamos a vender ahora No, mi colección del Minecraft Si yo he conseguido De esos dos objetos Yo he conseguido La espada del Minecraft Pero... A ver Espero que sume, ¿no? Vegetta Tenía la espada del Minecraft A ver los aplausos Escucha los aplausos La espada del Minecraft Si os estaba escuchando Si os estáis escuchando Si os estáis al lado Eh... Pues haber hablado tú Estaba hablando De hecho estaba gritando Lo que pasa es que tenía Una cosa en la boca No voy a decir el que Ah, vale Claro Pero chicos Había conseguido La espada de diamante Del Minecraft Había conseguido Tres o cuatro llaves Nah, espectacular Da igual Tenemos el reactor Sí, que tal Que también os había llevado El reactor Cuando estaba yo ahí Pero bueno, está bien Hombre, es que Luego pasa lo que pasa No nos lo llevamos Y morimos todos Toma, una pelota O sea, como pesa Esta pelota, ¿no? Sí Es para pelotudos Sumando No salteis No salteis Hace de tiempo Cuidado Vale, alguno Habrá caído De esa forma tan absurda Sumando Vale Necesitamos venderlo todo Para comprar todo, ¿no? Hay que vender todo Menos la colección Del Minecraft La colección privada Del Minecraft No ¿Esto se supone que es un espejo? ¿O qué es esto? Puede ser Un cazamosas ¿Esto es un cazamariposas? Oye, yo creo que esto Vaya, ya lo he puesto aquí Creo que ya estaría todo vendido ¿Qué compramos, Willy? Todavía no se ha comprado ¿Eh? Todavía no... A ver mi colección del Minecraft Va, vamos Va, que sigue Eh, música Vale, tenemos dinero suficiente Vale, la gente Tienes walkie, ¿eh? ¿Habéis sentido todo? ¿Are you walkie? Sí, todo vendido Todo vendido Vale, a ver Late game ¿Qué podemos comprar aquí? No hay nada de este precio ¿Eh? Pues nos vamos A por más dinero Uy, esa linternita Esta la metemos aquí dentro ¿No? Sí No nos da para gran cosa La verdad Podemos comprarnos una para cada acto Eh... ¿A la qué? No, con que uno la tenga y la suelte Yo S o S S o S S o S Es decir S o S He ahí mi duda Nos vamos Ostras Chicos, ¿queréis una sorpresa? ¿Eh? No la puedo decir ahora O la diré luego ¿Has troleado? No Vale, venga Siguiente Luna, por favor ¿Has troleado o no? No ¿A qué luna nos vamos? Vale, una luna Una bonita Una despejada Con sol Para ponerte moreno Vale, luna de diversos No sé por qué lo estoy haciendo Pero vamos a nivel 2 El transporte vale 375, creo ¿Nivel 2? Eso es carísimo Ojalá tener tanto dinero ¿Vamos a esa o no? Willy, con dos cojones Pon el nivel 2 Toma Lo ha dicho, eh Lo ha dicho Acabó tanta tontería Y los 3 vamos a volver a la nave Vamos Sí, señor Vámonos Venga Me lanzo por detrás Yo también Sumando Fá Venga ¿Habéis cargado los walkie-talkies? A por ellos ¿Habéis cargado todo? Sí Todo cargado El que tengo ahí colgado Vamos Ojalá las piernas más fuertes Es verdad Ojalá el strong legs Strong legs ¿Cuántas piernas podías comprar para cada uno? Wow Ojalá mochila para llevar más cosas, eh Vamos, vamos, vamos Wow Me encanta El manicomio Hay que decir que este está bastante guay He tenido bastante... Eh, chicos, chicos, chicos Sumando Sumando y sumando Venga Pollo, pollo Voy a Vegetta, el ganso A jalarlo Hasta luego, bros Sumando Vegetta Como siempre Haciendo lo suyo Vamos Marchando A otra cosa Mariposa Os voy a enseñar Quien es el que suma aquí Bobitos Bajando Esto Pero, ¿qué? Chicos Vegetta 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 Se ha ido al mundo de las restas otra vez No creo, ¿no? Yo creo que vive ahí, eh Restando, restando Pero, ¿cómo ha restado? Porque vive en el mundo de las restas Cuidado que hay un salto Este es más complicado, eh Este es más fácil, incluso Wow Ya ves Me ha cortado una pierna Necesito una pierna musculosa De esas Estoy iría por aquí, eh Para demasiado gas Tóxico Madre mía La me pasa a meter la pierna de esas No salgo de una Y me he metido a otra Ya Ya Pero, ¿cómo ha restado tan rápido? Vegetta Bueno A ver, Willy Hay que pillar cosas Porque si no estamos hundidos ¿Vale? Venga Hay una araña ahí al final Cuidado Araña a la derecha ¿Vale? Vale, pero tú tienes Puña de... Martillo No, no El martillo El martillo yo creo que lo ha restado Vegetta O está en la nave No lo sé ¿Lo tienes ahí en la derecha? Está vendido No, no, no Lo dejé por siempre Martillo vendido Mi cuerpo está Mira, mira, mira Pico, pico Pero el pico no mata Creo, eh Sí, sí, mata Sí, sí Vegetta sabía que intentó dar con un pico Y algo le pasó, eh Ostras, tú Está lleno de niña Con pelo Con mucho pelo, eh Todas Por la cara y todo Estos son cuchillos Eso, mucha habitación Pero poca... Es que ha sido... Eh... Poca sudar, ¿no? Realmente ir y pillar, eh Aquí, Luz, Luz Ah, Kira, cariño Pero no es la Kira que quiere Vezenda, eh ¿Es un gato? No, pero no es el gato bueno Sí, sí, nada Es el gato este Este directo Ah Estoy más tiempo aquí Uy, limpiando la habitación Eh, limpiando la habitación De todos los plastiquitos Ay, ronronea Como ronronea Ronronea ¿Qué cojones? ¿Me ha mordido, tú? Mil maneras de... ¿Qué bicho, tú? ¿Cómo? Que me ha mordido Y a lo que... Da dinero este, eh Que no lo pillo Que me ha dejado 45% de vida Vale Vamos a meter esto aquí Me gusta siempre todo En su cajita Venga Ahora... Oye Está el unboxing Y ahora estoy haciendo el boxing Que es volverlo a dejar en su caja Ya esto Para cuando lo vaya a usar Para que se compille polvo, ¿no? Es que no sé muy bien por donde es Os he hecho un unboxing Y ahora os hago un unboxing Saltando ¿Cómo os quedáis? Ok, locos Bienvenidos a un boxing Ah Uy, una araña a tu izquierda Boxing, sin más No, 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 mierda Esto se da hacia abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está el... Está el... Maniquí ¿Dónde estás? Vámonos, vámonos, vámonos Soy más bueno metiéndola Que sacando Está el maniquí justo detrás de la araña Vale Listo ¿Qué hacemos? Perfecto He hecho un boxing Y un boxing Pues pilla esto, todo lo que vegetta arrestó Listo Para ir a ver Confirmo, dice uno ¿Qué parkour? Ya estamos Aprovecho para limpiar Sí, me tengo incluso aquí papelitos Estoy llegando De antes Así soy Si es que Estoy llegando De hoy detrás El tiempo es fundamental Ay Estoy dentro Ay, chicos Vaya, vaya Me ha mordido el gato, eh Cuidado con ese gato, eh Poca broma con el gato, tú Hombre, lo chulo es que te muerde Un cafecito Voy a hacer un cafecito Te reviento la cabeza Como me vuelvas a morder, eh Nos vamos Regretta, espero que haya aplausos ¿Pero es que habrá aplausos? Hombre Pero aplausos durante cinco minutos Espero A ver Sí, sí Podría pedirme la cena Podría hacerme oír No, pero Orejas abiertas Ay, se me ha metido algo en el ojo, tío Tengo Escucharemos los aplausos Orejas abiertas para escuchar Espero escuchar aplausos Vais a escuchar Vais a escuchar mi Sí, chicos Aplausitos Escucha No habéis pillado mi cuerpo, tío Si estaba a vuestro lado He bajado las escaleras Y torreta ¿Pero a qué quieres que vayamos? Porque Porque Mi cuerpo se ha quedado En En las escaleras Con todo Ya, pero Y con una torreta también, ¿no? No, no, no Estaba Ya la torreta La he dejado abajo Es decir La última bala Me ha dado cuando ya estaba subiendo Cuidado con ese gato Cuidado con ese gato, eh Te aviso Es peligroso Cuidado, cuidado que te muerde, eh Que no muerde Ya está enfadado Que no muerde Pulsa, pulsa Pulsa de varias veces Vegetta, que no escondas la chatarra Que pareces aquí un... Pero que escondida Que está ahí colocada Que aquí hablas Tocale al gato Tocale varias veces Vegetta Toca varias veces al gato ¿Y el gato? ¿Me ha desaparecido el gato? Ah, no está aquí Tocale, tocale, Vegetta Tocado Vamos, chicos Me llevo el pico del Minecraft Vaya Bueno, pero no lo pierdas, eh No prometo nada ¿Esto golpea de verdad o no? No No lo sé Tú lo probaste El otro día y te mató una araña Pues nos lo dejamos Vale, seguimos Venga, chicos Hay que sumar Vamos No consigo comprarte a mí Tienes agua aquí, por lo menos Espera, espera Que no vayas por el agua Que agua Que agua No vayas por el agua, corto Que agua A ver, espero no pesar demasiado Bueno, como me caí Pero tú abajo ves agua Yo ahora sí que veo agua Venga Venga Esta no muero, eh Esta no muero Eh, chicos Gasolina Para la nave Tiene gasolina vegetal Sumando No sé si sabéis que antes Las cosas que había ahí en la entrada Las tres eran mías Venga Yo muero Pero pago mi cuota De muerte Pero pago Escucho a una serpiente Escucho a una niña Pero la niña es falsa Es decir No está aquí Pero este sí Este no es falso Si vas agachado No te da Chicos Si vais agachado Vamos a ver No quiero morir, ¿vale? Me han dicho Que si vais agachados No te ve Bueno, voy a sacar las cosas Voy a sacar las cosas Y luego ya Me voy a llevar algo Para que parezca que suma Voy a llevar algo Para que parezca Que estoy sumando Porque hoy Está siendo bastante lamentable He de decir Es mentira A ver, dale Vale Mi parte Está hecha Mi parte Está hecha No puedo ni entrar A la nave Está siendo lamentable No será Eso de agacharte Es mentira Wow Se ha ido Con la nave Me lo han dicho Mis suscriptores Estoy volviendo No quería Que os llevaseis El mérito De todas las cosas Que cojo yo Luego Sumando Vale Este puente Ha de aguantar Más Es decir Si pasa solo una persona Aguanta Quieto y agachado Voy a la puerta Y incendios Me distingo Me distingo De mis compañeros ¿Se puede ir ahí? Hola Vegetta No puedes salir de ahí ¿No? ¿Cómo que no? Por la puerta De incendios ¿Y cómo me voy a sacar? A ver Chicos De verdad Os tengo que decir Cómo se hace el parkour A día de hoy Ostras Venga Ya estoy con vosotros Si es que Vale Sumando Aquí Loot Aaaaaaah Ha caído Cual choricillo ¿Qué era Willy? ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Leches! ¿Qué era? ¡Qué susto, tonto! ¿Qué era el bicho ese? ¡El bicho de boca! No, perdón Un lagarto Con boca grande Pero lagarto Boca grande Que come O lagarto Boca grande Que se va Se va ¿Entonces? Ya, pero Mira que está ¿Ese bicho qué? Eh Willy A la izquierda Está El de los mil ojos Pero si le miras Este ve Este ve Porque tiene mil ojos Que preguntas ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Vale, tranquilo Tranquilo, si alguien ¡Oh! Mira una tetera Ahora sí A unos Si Ostras, Willy Mira, Willy Fargan se ha puesto un traje ahora Me casca la muerte Willy Willy, me fui rapidísimo Willy Vale, a ver Lo he hecho para venir, no lo voy a hacer para volver Willy, es que no lo voy a hacer para volver Willy, estoy yéndome, estoy yéndome ya Adiós Vale, estoy fuera Ah, vale, me voy Estoy fuera, estoy en el En el pozo Subo Vale, a ver si encuentro una Para el Una colmena, vale Ya le ponemos la Madre mía Menudo parkour he hecho, eh Para salir de ahí Me he perdido Ha llegado A una vez, sumando Llevo una tetera Y dos tetas Vale, a ver No, no hay nada Nos vamos Nos vamos Vamos, sumando Espero que haya aplausos Espero que Fargan aplauda Vámonos Nos vamos ya Le doy El gigante sale a 5 Nos vamos Ya es mayorcito, eh Vale, sumando Adiós Fargan Cerramos la puerta Uy, esa pintura No pinta nada Listo Sumando Oye, pues muy bien Muy bien, muy bien Por fin sobreviví Solo ha faltado Solo han necesitado 8 de estas Vamos Los aplausos Fargan Un aplauso, chicos Gracias ¿Qué te ha pasado? ¿Es como de block? Eh, no, no Es que no He saltado directamente Desde atrás Y al pozo Directo No esperábamos menos Yo tampoco, la verdad Sumando Es que También lo que iba a ocurrir Te compro de todo Fargan A ver si tenemos ahora Para comprar las armas, eh Venga Vendiendo Ah, pero ¿No se vende ahora? No, no Todavía no Ah No está dando De tantas veces que he muerto Pensaba que ya teníamos que ir Eh, mira aquí, mira Mira, aquí Colmena Buena Genial Es que he colocado aquí Por delante La colmena Sí, sí La verdad Es espectacular Oye, no walkie Fargan, el walkie Este lo dejas ¿Por qué? Porque es de Willy Yo tengo el mío No, que dices Se ha muerto, hijo Ay, Dios mío A pesar de que se ha pintado No se entera, bro Bueno, ya vamos a haber cogido ya La, la, esta De abejas La que de abejas La colmenilla Probablemente No salgamos de aquí Así Uy, qué susto Venga, voy de frente Venga, sumando Pepinillo Sumando Sumando, venga He escuchado una cosa ahí Bueno, pues ya hemos hecho nuestro trabajo Ya hemos sumado Chicos Ya hemos sumado Dime Ya hemos sumado Willy Nosotros Vale Si hay algo que abrir Elisander Que lleve una llave Mi culo No he dejado esto Venga, sumando Iba por ello Estaba dando la vuelta Sumando Aquí no hay nada No vamos a ver El parkour Es peligroso Pago Bajando Fargan, bajando Bajando Vale, bajeando Es que no te ganas de esperas Es que me la No No me las grandes peros Es arriba Seguro Porque creo que puedo pasar A ver Si tú lo crees Él puede Yo he mirado todo Ya, es solo izquierda Más a la izquierda Full izquierda Cuidado con el suelo Full izquierda Bajando Nos estamos alejando ¿Eh? Y ahora no No, no Pero creo que Vegetta Está centrado En lo que Estamos, estamos ¿Hay nada ahí? ¿Vegetta o qué? No Izquierda hay que ir Aquí huele al reactor ¿Eh? Pues voy a morir Algo me dice Que Eh, al suelo Llave Ahora sí Sumando Chicos, por aquí Mira, mira La habitación tocha Minecraft code Minecraft code Sumando Chicos, aquí, aquí, aquí hay cosas Aquí está la cuca ¿Qué? ¿Pero qué le ha pasado? Incendios, incendios Aquí hay incendios Nos vamos, nos vamos Está cabreada Subir, subir Nos vamos Pero subir de arriba ¿Por? Porque hemos venido por aquí ¿Por aquí hay incendios? Venga, hasta luego Marchando No, hasta la ventra Me voy No puedo llevar más cosas Cambio Vaya la nave y vuelve Primero a ver si la encuentro Cambio No prometo encontrar la nave No Han movido la nave de sitio Cambio La veo Perfecto, chicos La tengo localizada Soy un genio Escapando Perfecto Un genio Y sí, chicos Sé que he escondido el diamante Sé que he escondido el diamante Dejadlo ahí Porque en el momento que parezca Que está todo perdido ¡Pum! Sacaré el diamante Y se convertirá en chocapic Y seré un héroe Todos Uy, no, la vaca no La evolución del Minecraft Vegetadanos Info 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 Algo más De verdad ¿Han sido por lo que hemos dejado fuera del otro lado? Estoy volviendo Estoy yendo, sí Vale, por favor y yo vamos a coger la... El panal Me he perdido Me he perdido Vale, estoy en la nave Eh, ¿cómo? ¿Estás en la nave? Aquí estoy yo Sí Estoy aquí, no he podido ir Me he perdido ¿Por qué? ¡Wow! Vale, voy No, pero es que había... ¿A dónde has ido? Estoy detrás de ti, Willy Es que me han cambiado la nave de sitio No, para no verla de esto... Estos mods son una locura Eh, he salido, he salido Farga, no te enteras A ver, estoy derecho Vamos a la nave, vamos a llevar... ¿Qué es eso? Una... Huele aquí, ¿qué es eso? Huele aquí Una caseta Una ca... Un casete... Te vuelas aquí, Willy Has caído otra vez Jeje Por aquí, Farga, la nave ¿Y dos? Sumando... Vale, Farga... Eh, Vegetta, Vegetta Prepárate Pillamos el panal Llévate el panal Llévatelo Willy... No, primero... Willy, ¿estás en la nave? No Espera... Vuelvo con todo Vale, vuelve con todo Y nosotros ahora pillamos el panal Cuando esté dentro de la nave Hacemos la estrategia Vale, Willy, está en la nave Yo me llevo... ¿Te lo llevas tú o me lo llevo yo? Fargan... Improvisamos ¿Dónde estamos? Vale, Willy, prepárate que vamos, eh Venga, improvisamos Avisadme y toco Improvisa Llévatelas, llévatelas, llévatelas Las tengo, las tengo Vete, Fargan, vete, 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 vete ¡VAMOS! Vegetta ha dejado de gritar de repente No sé si ha muerto Tanqueadas Vegetta... ¿Has muerto? Vale, ¿qué hacemos? Es que ha muerto Sí No, no No puedo dejarla aquí No, no Que entran, que entran Que entran, que entran Ni se te ocurra abrir esa puerta ¿Seguro? Hombre Ábrela ¿No las escuchas? ¿No las escuchas? Abre 10 segundos Abre 10 segundos Ya está, ya está Yo creo que tenías que haber ido, ¿no? Estaban medio borradas, ¿eh? Bugueadas Ya, ya he dejado de restar, ahora estoy dividiendo, ¿sabéis? Un día más, Vegetta Un día más en la oficina Espera aplausos Que no me dejaba correr, chicos Que no me dejaba correr, chicos Que no me dejaba... Que no me dejaba... Fargan me ha dejado ahí un poquito vendido, bro ¿Yo? Bueno, vamos a ver Uno se la lleva y el otro pilla al otro, ¿no? Pues yo he pillado, sin duda Mira, tu muerte, pero mira, aquí el panal, aquí donde está, mira No, no, eso es perfecto Lo he comido por lo servido Vale, a ver, todo esto nos lo llevamos Vale, Willy, huele aquí A ver, ¿dónde? Aquí ¿Dónde hay que ver? Vale, pilla cosas fargan ¿Dónde hay que ver? Ese es un mod Vamos, chavales Eh, ¿quién ha pisado una...? ¿Alguien ha pisado algo, eh? Vendemos, chicos Vamos a vender todo Todo, todo Para comprar las armas, las armas Se vienen las armas ¡Se vienen las armas! Vale, compra armas Yo no tengo ni linterna, ni walkie, aviso Pero es que eres un agujero negro de... Eh, Willy Mira, mira esto, mira esto, mira esto Agujero negro O... ¡Wooow! ¡Wooow! Venga, vuestra cara Igualmente ya ha restado todo su valor, eh Pero bueno Hemos quedado en tablas ¡Wooow! A ver, queremos ¿Qué es de aquí? Eh, un beekeeper ¿Cómo? ¿Un Peaky Blinder? ¿Cómo? ¡Cópralo! ¡Chicos! Mejor, mejor escáner Lo queremos Mejor escáner Lo queremos No, no Las piernas musculosas, por favor No, no Y las zapatillas Queremos las escopetas musculosas Eso Escopetas musculosas Las Muscle Weapons Esas queremos Vale, a ver si hay escopeta No encuentro escopeta, eh Y también un espejo Un espejo Un espejo Queremos un espejo No nos podemos ver Va un gul y lo que salga Queremos un espejo Vale, vale 700 Y la munición Ahí está el bloque ¡Vamos! ¡El bloque marca la diferencia! Tranquilos Esto también, véndelo Esto Esto es para golpear Vegetta Esto te sirve a dios ¿Dónde está? Vale, ya hay para comprar, ¿no? Vale, ahora sí Vale, a ver Gracias aquí A mi 192 ¿Tenéis algo suelto? Venga Mira, mira Plum, 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 plum Vale, rápido Que viene, viene el... ¡Vamos, Fargan! Que se nos va el tiempo Que viene, ¿quién viene? Que Willy se lo ha llevado todo Pero yo no he pillado nada Le he visto Están tus pies, bobo ¡Mira, se lo ha llevado! Guau ¿Y ahora qué? ¿Y la munición? ¿Pero la munición? No sé si... No sé si... No sé si dispara o no Sí, sí, ha sonado de gatillo, ¿eh? No le daba a recargar Dale, pero... Dale un disparo Al aire No, necesita munición ¡Ostras! Ya no tenemos balas Vale Genial Muy útil Vale, pero... Vale Vale, pero... ¿Qué? Vale en 20 Pues compra, compra balas Compra, compra, compra Sin miedo Sin miedo al éxito ¿Cómo se llaman? Algo de sales o algo así Vale, sí, voy a comprar varias Vale, yo diría que cada planeta la lleve uno La lleve uno Uli, date la vuelta Oh... Diría que en cada planeta la lleve uno ¿Quieres un poco de esto o no? Vale Y alguien que juegue súper seguro Yo Vale, Vegetta, que no le lleve nada nunca No tenemos cosas Chicos Sí Nuestra colección privada Voy a poner al gato Ese gato véndelo Que le den por saco Vegetta, pero pilla... Pilla las cosas de la... Escopeta Voy Dos cartuchos Dos cartuchos ¿Has comprado solo? No sé yo hasta qué punto esto... Dispara, Willy Toma Toma Te da la meta de recargar Pues sí, sí, recarga Vale, ahora sí, si disparas solo tienes una vaga Lo deberías hacer con eso matar a cualquier bicho Vale Estoy listo Preparado, chico Vale, Vegetta, tienes que jugar muy seguro ahora, ¿vale? Algunos me llaman... Algunos me llaman... El chico seguro Seguritiboy Vale, vale Vale A ver qué piensas Toma, por si acaso me sale mal la seguridad Perfecto Que lo dudo, eh Pero por si acaso Ya, pero además hay que prevenir siempre Teleporter Vale, ahora sí Tengo la escopeta de seguridad Vale, ahora sí tenemos el de transporte Perfecto, nos vamos Venga, sumamos ¿Qué es esto del turn safety off y safety on? Pues el seguro de la escopeta Por si de algún momento toca sin querer Ah, a ver, yo ahora le he dado a off No toques, no toques Safety off, sin seguridad Y así cuando lo... Cuando lo veas, disparas Pero como lo tenemos bien puesto Safety off, sin seguridad No hay seguridad Aunque soy el chico seguro Fargan debería llevar seguridad Vale, seguridad Pon seguridad, pon seguridad Si vemos un enemigo quito la seguridad Seguridad Eso es Tengo seguridad, voy a disparar, ¿vale? A ver si es verdad que hay seguridad Vale, no Vegetta, me cago en la leche Hemos, hemos... No, eso no funciona, eh Vale, pues no toques eso Safety off Vale, prueba el otro y dispara Que no, que estos son 20 Dejalo como está, dejalo como está Lo dejaré como está Solo tengo una bala, eh Vale Vale, usarlo solamente cuando... Una bala, una baja Usarlo solamente cuando... ¿Habéis cargado todo? Sí Sí, sí, está cargado Que lo uses solo cuando, Willy, dices, perdona Vale, solo cuando tengas disparo a la cabeza ¿Vale? Vale Vale No sé qué hacer si me encuentro con la torreta Si me encuentro con la torreta, ¿qué hago? Porque... La disparas también Eh, una llave... ¡Un mechero, Fargan! ¿Dónde? En la casa del conde La tengo yo Vegetta, juegas seguro Hombre Vegetta, Vegetta, tú no deberías llevar la señal Toma 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 Esto Toma el mechero Y toma otra llave Vamos Sumando La señal la lleva Fargan No, no, la llevo yo aquí Sería estúpido que la llevase yo, ¿no, Willy? Claro, por eso decía ¡Un pinga, pinga, pinga! ¡Un pinga, pinga, bollo! ¿Dónde está el pinga? ¡Reviéntalo, Vegetta! ¡Reviéntalo! ¿Dónde está el pinga? Abajo, abajo Mira, con un... 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 stellen moving Ahí a la izquierda Pero ond' está el pinga? Revienta, revienta al pinga, Vegetta Lo estí buscando Aquí la puerta ha bajado Aquí la puerta ha bajado Aquí nadie, Willy Por aquí, por aquí ha ido el pinga Se está volviendo loco, no... Pero... ¿el pinga qué es? Pues a ver El negro de los milojos ¿El negro de los milojos? Pues voy a matar al negro Ya verás chaval, le voy a dejar fino Que no es lo mismo que el negro de las milhojas Eh Detrás está, detrás está El negro de los milhojos ¡Ven para acá! ¿Júgalo seguro o no? Cuidado a la escometa por favor Que vale más que la jeta Pues hasta aquí Hasta aquí mi historia ¿Le ha disparado o no? ¿Qué va? ¿Se lo ha comido? Claro Entonces tengo una bala, ¿no? Es que ese es inmortal, claro Por eso no Está ahí, está Está a mil ojos, eh Vale, déjamelo que le vuelo a la cabeza Se viene ¿Qué? Déjame que le vuelo a la cabeza Todo tuyo No me lo pierdo, cambio de personaje Es tu momento, Willy Es tu momento, dale Yo te apoyo moralmente, es tu momento Vale, no sé si Bueno, me pelo Después de jugar a Call of Duty Y a Counter Strike Que va a ser el pinga-pingo No, demuéstrale Demuéstrale quién eres Había un objeto ahí arriba Demuéstraselo ¿Pero que está ahí? No sé Arriba va a fargan a mí un objeto Disculpa que te moleste Arriba había un objeto Ahí, ahí Lo estoy viendo ahí Ahora es justo el metro Está ahí, Willy Está ahí abajo No me veo Lo tienes ahí abajo En la escalera En la escalera, Willy No me veo, tío Es un doble mano Un doble mano Se viene Mira, que hay un muñeco Hay un roquete No estoy Lo tienes ahí Es uno de los que van agachados Con las manos Es que hay que ser un valiente Para matarlo Yo es que soy demasiado valiente Y me he hecho a por él Yo es que con las armas No soy bueno Soy más de ir a puño ¿Sabes? Por eso me enfrento así De cuerpo a cuerpo Pero tú no querías hacerlo Tranquilo, estoy contigo Estoy contigo ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es juguete retro? Vale, es verdad ¿Dónde es un picho? ¿Dónde es de abajo en la escalera? Vale, se me escucha Venga, pelao ¡Va, no, no, velo! Pero ¿y esa escopeta, tío? Hola, Willy ¿Cómo va eso? ¿700? ¿700? Arrestando 700 Espero que Farga lo pide Vaya, vaya, vaya Tiene que pillar la escopeta Y todo Voy a llevar todo lo que pueda No, pide la escopeta Ya, pero es que está ahí el otro Pero Farga Vale, voy a intentar pillar la escopeta Que sea lo que Dios quiera, eh, Willy Dicen que... No miro, no miro, no pasa nada Pero ha sido porque ha fallado, Willy Pillo la escopeta Pillo la escopeta Coge la escopeta Coge la escopeta Coge esto también Esto, todo lo que puedas Y vamos Vale Farga, puedo hacerse la partida Si hace dos viajes, eh No, pero... Ah, en realidad no hace falta los cuerpos Tenemos este transportador Vale, vale En esta partida, ¿no? Sí Ah, ¿lo has comprado? Lo he comprado Pero voy a llevar todo lo que pueda, eh Que hay más cosas Muy bien, Willy Tío, pero... Eh... No entiendo cómo ese tío Nos apelaba a todos Y cómo se le mata a ese Que no lo sé Es inmortal, vale Es inmortal ¿Y por qué ponen en un juego un bicho inmortal Que te haya dado un golpe? Es que no entiendo este juego, tío Porque la escopeta dice que no es muy precisa A ver, es verdad Porque no se irá a la nave, no, Willy Es inmortal, ese Está oscureciendo Y la noche al verga No entiendo Ya La verdad Se le puede matar Pero te detiene Pero es muy duro Me dice uno Bueno, se lo he inventado Creo yo A ver, voy a poner en plan Mortal No puedo llevar más, tío Otro viaje ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Vale, yo creo que ya vamos bien Se hace noche Te pago la puerta A ver si puedo usar el botón Para traer los cuerpos Hay dinerillo aquí Y venga Y tenemos la escopeta también Mira, hay un mod Venga Ok No, 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 no Fargan, 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 Fargan Los cuerpos Teletransportador Teletransportador Los cuerpos, mierda Me cago en el... Los cuerpos, los cuerpos Y a mí ¿Hace esto? Creo que los he traído Creo que los he traído A Vegetta al menos, ¿no? No A mí sí, a mí sí, a mí sí Si pone muerto ahí A Vegetta le traje, ¿no? Sí, pero aunque esté muerto Me ha traído Si pone menos dos Los cadáveres Es que le ha dado la palanca Fargan súper deprisa Ha ido loquísimo Por la palanca No, no, he recuperado Pero a uno le he traído, ¿eh? Pero ya le habías dado la palanca Ya no vale Fargan, Fargan Pues está con el siete maestra Fargan, Fargan no Que Fargan ha sobrevivido Y está aquí, ¿eh? Y ha traído cositas Sí, pero ¿por qué nos has enfrentado Con nosotros al gran bicho asqueroso? De nada Me dejé en nada Te hubiera matado Eso lo dicen los guardes Ay, pues muy bien Acabo de poner Al terreno Vale, pues Pues listo, ¿qué hacemos? Pues nada Eh, Gigi Yo creo que lo dejamos aquí Por lo alto, ¿no? A ver, por lo alto Por lo alto Lo alto Yo para el próximo día Pondría Enemigos Matables Vale De hecho Pondría Hello Kitty Y nosotros Con metralletas Pero a ver Un mod Sí Y Kaiju De esos A Kaiju y a Hello Kitty Vale, no Igual eso no Pero vamos a poner Vamos a quitar Algunos de los muchos enemigos Que tenemos Sí Tenemos enemigos Extra Y encima Yo lo que haría sería Quitar la de las dungeons Esas Vale Y quitamos Al negro de las milhojas Y al otro Al Al de las dos piernas Terminando No, pero La La de agua Sí, ¿no? De De la Room Backrooms Esa sí, esa sí He guardado la escopeta Por si acaso Vale Bueno, lo importante Es que tenemos escopeta ¿Queréis que lo arreglemos ahora? De hecho Por si otro día pasa lo que sea ¿A arreglar el qué? Ahora, después del directo Yo es que igual Hago un poquito Del counter ¿No? ¿No te quedas tú Un counter, Willy? ¿O qué? Yo no Tengo que ir Vaya Tenemos cena, ¿no? De hecho Ah, ah Tenemos cena Pues ya iba a llegar Claro No se puede jugar Ah, tenemos cena tú y yo ahora Vale, pues 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 claro Aquí se acaba Ahora es confirmado Pues venga GG, chavales Pues no No has confirmado Espérate, espérate Que igual me puedo quedar ¿Pero confirmas? Ah, vale Pues si no he confirmado Pues entonces no Pues no Claro Vale, chavales Pues que vaya bien la confirmación Vale, pues yo Venga, adiós Fargan Adiós Chao Chao Pues nada Chao Chao Nah, chicos Me voy a quedar yo aquí solo Jugando al counter Tendré que enseñarles un poquito Cómo se juega al counter, ¿no? Así soy Así soy Kit Kit game Nos quedamos un poquito en el counter Así es vuestro Vegetta Practicando Practicando Para nuestro querido ¿Cómo se llama esto? Eh, capitán Frank Y a ver si está Lolito Vamos a ver si está Lolito Estará Lolito por aquí Por casualidades de la vida A ver A ver si pillo a Lolito En la esta no hay nadie Stacks room Me voy a meter aquí Por si alguno entra Me quedaré aquí Por si las moscas Vale, chicos Un poquito de counter ¿No? Para ir pillando el toquecillo Digo yo Y que luego no sé qué gente de nosotros Jugamos Podéis uniros, queridos suscriptores Voy a buscar este mapa Eh, este mapa Este mapa Y ya está Estos Buscando Buscando Así soy Así soy Es espectacular Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sumando Sumando Un counter Claro, luego llegaré Y me sale mal Porque Frank Siempre tiene el miedo De que le supere Voy a ver si Lolito está Eh, le voy a decir a los chicos Voy a jugar un counter Por si alguien A ver ¿Dónde están mis chiquitos? Let's roll A ver Aquí Yo voy a jugar un counter A ti Vale Ya esto Vale, chicos A ver mis counter Hello Nice to meet you My friends Hello 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 Wow Vamos a mirar sus cuentas Eh, parecen sospechosas Ya estamos haciendo amigos Hello My friends Be careful Nice Yo le voy dando así Como ánimos No, para que los chavales Empiecen a Aquí muerto yo antes Pero una estrategia Porque luego Sí, yo, sí Yo Muerto Increíble Estáis flipando, ¿no? Vale, chicos Lo tenemos dominado Lo tenemos dominado Se viene Se viene Se viene Ok, I go to Ey Ok Ok Ok, Vegetta Yes, 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 yes Thank you, thank you I'm a smoke banana Ok Let's go He comprado algo Me dao smoke He dao smoke No banan Globo aquí ¿Qué compra? Me he gastado todo Uy Lo fundamental, chicos Que lo aprendimos Ahora 77 Me sabe mal Haber matado 77 Con esta pistola ¿Por qué? Lleva-prava Sante banan Alo, ребят ¿Vos estáis? Ok There's no English There's no English Meat One meat Two meat Ok Vaya por Dios Long Uy Don't worry My friend Si, si Don't worry It's ok Yes, yes Yes, yes El chaval El chaval Porque si silencian Silenciador a veces Me hace que me pese Un poco más el arma Y se me va hacia abajo Cuando eres un pro player Es el mínimo Balanceo del arma Te molesta No os preocupéis Aquí el compi pusea Meat, meat For short Buena compañero Nice Ese Ese estaba Tocado por mi Nah Mi día a día Sumando Vamos Han plantado Sí Pero ¿Y qué? Plantar Y vivir Vaya Guarda Guarda Compañero Lo hace bien Está Está Haciéndolo bien Sumando Sumando Vale chicos Bueno a ver A veces Gana A veces Estamos Tranquilitos Estamos de chill Las primeras Son un poco Para pillarle El toque Sabéis que Debería jugar Premier Porque así Mis compañeros Podrán jugar Premier Conmigo Porque hasta el momento No pueden Estoy un poco liada Eso Si Como lo oís Como domino No sé Efectivamente Yo es que ahora mismo Estoy mirando Mira ahí Mira ahí Voy segundo Culpa mía No será Si yo voy segundo Para bajarle Es el elo Si Está de calentamiento Luego Premier Si queréis Si hombre Claro Como está aquí Todo el día Si yo no tengo Otra cosa que hacer Me sobra el tiempo Solo tengo que adelantar Eh Nueve días De vídeos Vamos Ok Y la mitad De eso Son Planetas Ok Ok Don't worry Don't worry My friends Le hice 92 En 2 Lo veis 96 En 2 Le hice 96 En 2 Es que no me lo pelé De milagro Porque es que le di Casi en el cuello En el cuello Y otra en el pecho Venga Espérate Que igual se me lía Ahora están diciendo De igual cenar Pues ya se ha liado Se ha liado pollito Ya no se cena Por ahí detrás Tengo a Kira Pero bueno My friends Que pasa 8 7 6 A ver mis compañeros Que imágenes tienen Me gustan Vamos Come on Come on Chop Chop Matamos el niño Kira Kira Yo tengo a Kira detrás Vale Cuidadito Cuidadito Buena Nice Banana Maybe mid Ostras Nice My friend Ese arma es muy tentadora Cuidado Cuidado La cosa está Tensita In Un Bite Si 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 Creo que mid Hay uno Aquí Mi compañía disparaba a alguien ¿Estás bien, compi? ¿Cómo? ¿En serio? Se nos ha colado y nos ha plantado en la cara ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Don't worry It's ok Se ha colado por las habitaciones Y lo escuché, ¿en serio? Escuché un tablón, pero no sabía si era Sí, sí, sí Sí, sí, efectivamente, pues sí, chicos Ok It's ok Nice Un segundito Vale Continuemos, pues No, no me he metido por la esta de vinos Fua 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 Podando Como su mando Despejado Estamos bien aquí Meet Meet A un Pushing No El ratón, tío Le he dado al botón Apps, apps Ahí no puedo hablar Le he dado, chicos Le he dado aquí Le he dado al botón este Le he dado con el teclado Es decir, he movido Y le he dado con el teclado Un botón Y me ha cambiado el cuchillo Os pido disculpas Os pido disculpas Voy a contestar justo Voy a contestar justo Disculpad que ha sido culpa mía Aquí Ha sido culpa Ha sido culpa mía Acepto mi culpa Pero es que es lo que pasa Estos Estos botones laterales Para el Minecraft De lujo Pero para el counter Para el counter Se me lía Se me está bajando Un segundo El pantalón Vale Me voy echando así Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Que es mala postura Pero Señando Mío, mío, mío Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Señando mi pechito Pum, pum Los dos Pum, pum Un pecho Otro Pecho Otro Pecho Otro Los dos Increíble Vale No, es que tengo así Tengo que En verdad La postura buena Es esta ¿Sabes? En verdad La postura buena Es esta Venga, chicos De nuestro equipo Se ha salido uno ¿Se pondrá los hacks? ¿Se pondrá los hacks? Esa es mi duda This is the question, my friend Compra alicates, VG Si me sobra el dinero Los compro Tú quieres alicate Yo los compro Por si las moscas Ahora Ahora igual Empiezan a ganar todas En plan a lo bestia Acordaos ¿Quién se ha salido? El Gap Tower Ese G-Tower Cuidado con los G-Tower También hay cámara Que no se ve el cuchillo Ah, es verdad Ahí se ve el cuchillo ¿Dónde se pone la cámara aquí? ¿La gente aquí? Ahí arriba no sale nada interesante ¿No? Vale Si es que no suelo poner la cámara Claro, no sabéis lo que tengo Si pongo la cámara ahí abajo No se ve lo que tengo Uy, espera, espera Que he dejado esto movido No se ve lo que tengo Abajo a la izquierda Estoy bien, gracias Abajo a la izquierda Me voy a decir Vaya Pues saludos Un saludito Y estoy muy bien Gracias Aquí Colocando cámara ¡Eh! Ah, vale, vale Aquí está Ay, banana I'm smoke Nice Block Simon Oh, yo yo Será banana banana Venga chicos Con tranquilidad A este le han puesto Finolis, eh Mira, se va un poco tocado Why you leave P Está muy bien Está muy bien Aps Me lo he inventado Me parece escuchar a alguien Ah, será mi compañero incluso Fíjate tú Sí, está por ahí mi compi Bueno, vamos Está también Refrag Vamos Me lo enseñó Frank Vale Hay flipado Era mi momento Era mi momento Sabía que era He hecho poco daño Suficiente Oye, no me va el 3 ahora, eh Ahora sí Es que en el 3 Cambio el cuchillo Granada Cuchillito Vale Hay que destruir el vino este Muerto Esa es la actitud Compañero muerto Ahí, adelante Puede ser que nos entren Por su caso No me va el F***** macros ¿Qué es macros? Man, ¿qué the f*****? ¿Qué f***** got? A pebble, es tu knife, es tu knife No he jugado en este juego Es f***** macros, ¿sabes? Porom, pom, pom Porom, 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 pero, pero Estos muchachos están muy alterados No saben que esto es un videojuego Estarán cubriendo larga, que flipas Era difícil Estaban cubriendo larga Don't worry my friends Si os entran, no os enfadéis porque os hayan entrado Es que se alteran, les entran Hay que decir Don't worry, chicos Se ponen muy tensos Se ponen muy tensos, no se pongan tensos No se pongan ustedes tensos Este se mete aquí, pues venga, yo me meto por aquí y ya está Aquí siempre Lolito me dice que hay que tirar cosas Ufff Smoke, meet, meet Hey Short, ostras Madre mía Y esto ¿Cómo se te queda el body? ¿Cómo se te queda el body? Veintiséis en uno, Miquel Y ¿Cómo han matado a todos mis compañeros? Así de deprisa Y pregunto It's a question Uy este Vale No están muy animados Es que no hablan mucho estos muchachos Cuando no se habla Cuando no se habla La comunicación Van a lo loco, van a lo loco A la derecha tengo a uno Apps Ah, si solo quedo yo No, ya otro Tengo uno Es que, es que Tenía uno que me entraba por la espalda Y otro por ahí Pero es que están puseando mis compañeros a lo loco En plan súper limpia Y les matan Igual es lo que hay que hacer, eh, chicos Igual es lo que yo desconozco Si es lo que hay que hacer Pero... Pero habrá que jugar más tranquilos Digo yo, ¿no? Si los otros parece que son buenos disparando Que menos que jugar más tranquilitos Vale, listo Porom, pom, pom Porom, pom, pom Pusha Pom, pero, pero Porom, pom, porom, pom, pero Porom, pom, 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 pom Mira, otra vez Se mete por ahí Vale, cuatro aquí Four, four in, eh Pues sí, sí Y pocos me parecen, pocos me parecen Me pica en la frente y todo En apps, apps Ok No sé si Por que yo he escuchado a gente Y... Ay, co, eh, co, eh Me he escuchado Sorte, vamos, pus en gay, pus en gay, sorte Vamos, ese cluuuut, cluuut Me la manda, bobo Perfecto, perfecto Que paciencia, eh, que paciencia He mantenido la calma, he dicho No es el momento Me llevo esto, no lo necesitaba realmente Vale Vamos, chaval, es que yo con el AK 1-Ups 2-Ups, 2-Ups, 2-Ups 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 Nice timing He matado con el este Eps 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 2-Ups 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 Vamos Vamos Venga Venga El paseillo Yo Tengo que ser 2-Ups 1-Ups 2-Ups 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 Creo que iba uno por aquí abajo eh. One-ups. Don't worry, don't worry. Nice. Dos estamos mirando corta, que es absurdo. Voy a mirar larga. Buena. Hay otro más. Aguantamos aquí. Soy el último bastión. Uy, hay bomba ahí. El problema es que había uno en las habitaciones estas. Que no sé si ya... Ah, one-ups. ¿Lo veis? Sabía yo que había uno ahí. Está bien, está bien. Sabía yo que había un caballero ahí. Que antes... Lo escuché. Está bien muchachos, está bien. Don't worry. NTP. Ni te preocupes, my friend. Loquísimo, loquísimo. Hago doble salto con tirabuzón. Uno... Y dos. Y aquí tiro el buzón. Cuando andas cuando tapa. Mmm. Creo que alguien se tiene que quedar aquí, ¿no? Tengo que ir ya para allá Claro, si por ejemplo mis compañeros me dicen Se ha metido, long Me cago en este Me ha dado en la cabeza Mira que está bien planteado el asunto Igual me tendría que haber metido por el humo Bueno, claro, a todo lo pasado Igual meterme por el humo e ir por detrás Pero claro, no sabía yo si alguno se había metido por corta Tenías que esperar a que planten ¿En serio? Si es extraño que me hayan estado apuntando ahí Pero imagino que bueno, han cubierto las dos, ¿no? Las habitaciones, no sé Como tampoco sé mucho del juego No sé hasta qué punto algo puede ser sospechoso No sé qué ha dicho Sí Ok, vamos. Paz banana. Ok. Go, 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 go. Nice flashes, dude. Plant. Plant. Planting. Don't pick, don't pick, don't pick. Don't pick, don't pick. I bite. La gallina, qué susto. Aquí no se me ve, ¿no? Cucu. Perfecto. Listo. Fijaos, eh. No he piqueado porque le he entendido. No, don't pick. Y eso es piquear en mi pueblo. Ehm. One more B and smoke and flesh. Ok, ok. Be careful with the nades. No se si yo. Pero último. No esta mal, eh. No me da igual. Si es que el último, pero el último lo de menos. Lo importante es... No fast, no fast, no fast, no fast. Let's go. Go, 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 go. Ok, ok. No fast. No fast. Estoy un poco tocadini Habría que quedarse No se porque si tenia las cosas estas la desactivaba, no? Estaba bien hecho o no esta bien hecho chicos? Ok, my little friend Tocadito nueve de vida Si, para mi nueve de vida Tampoco es estar un rasguño Pero que bien lo ha hecho el tío ese Ok, banana go Ouch Que no tengo smoke I don't have smoke Ok Ok Ostras Arriba Up, up Todas las manos han murido, ac través del este Aquí Yo creo que nuestro capitán Lolito Cuando hubiésemos llegado A la mitad de banana nos habría dicho Lolito tiramos pa le gustan mucho estos cambios faltó apoyo de tu tipo si hubiésemos entrado todos le hacían el refrag insta pero no pasa nada a mi me ha dicho que yo me meta, yo me meto así soy soy un arma, sabes caritativa buena, nice, nice very good, entag está bien A go to A or B ok, ok my friend be careful with the nades solo me las como yo 2B a WPP stay right don't pick don't pick no a WP a WP I'm smoke ¿Qué ha pasado ahí? ¿Estaba el compañero al lado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vocalización! Me vocalizaron Por estar mirando Por vuestra culpa Rare Ostras ¿Este arma cuál es chicos? ¿Cuál es ese arma que lleva este muchacho? Qué bonita es, ¿no? Hija de unicornios Hay armas muy chulas Con esas armas se mata más ¡Tec! ¡Tec! ¡Está guapa, eh! ¡Guau! ¡Hola! ¡Lo he escuchado! Lo han hecho muy bien Porque uno lo ha disparado Está bien, lo han coordinado muy bien No puedo decirle nada malo a mis compañeros Porque lo están haciendo fantásticamente bien ¿Está jugando solo veces? No, con ellos Los muchachos estos Creo que son rusos o algo así No te sabría decir O nórdicos Tal vez son nórdicos Ingleses De Londres No son Tal vez alemanes Tal vez alemanes No me dan dinerito, eh No pasa nada El dinerito se gana Así le sobraba dinerito, eh Para mí No quiero yo ser quien pida dinero Pero... Tiene acento ruso Alemanes No sé, chicos ¡Cuidado! ¡Ya no me asomo aquí, eh! Peligrosísimo ¡Fui con mis compañeros! Han muerto todos Cambio de planes Atrás ¡Ay! ¡Ey! 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 I will push just like that Joma chico No me hagas en chulo tío Buena Nice Madre mía ese tío En serio Vale buena la mato al compañero bien Buena Pues casi eh Pues casi Casi Si ves tu carrileando me sabe mal Desde abajo He matado mas que el anterior pero bueno A veces pasa Don't worry Pero es que va muy a saco yo Y encima sin hablar yo es que no se Uno se mete el otro se mete Les voy a seguir Si se meten yo me meto Tira para atrás Que peligrosísimo Vale Vale Pedidosísimo Ha plantado mientras el compañero Muy bien Todo era pura estrategia Estábamos por aquí para que el otro plantase Que listos somos A veces me sorprendo Pura inteligencia Como que ha dejado de disparar no como Ya lo he matado No se que ha hecho No se que ha hecho No se que ha hecho chico Miradme Cuarenta y uno veintisiete sesenta y Es espectacular Todo lo que he hecho He hecho mas daño que nadie El mejor The best Ha dejado de disparar Ha dejado de ir para el compañero Si Ya se cansó Dijo hasta aquí Mis disparos llegan hasta aquí Esta la partida Cuidado que esta nivelada Uy chico Tengo una cosa Del ordenador En amarillo La ram creo que es La tengo en amarillo La ram solo Que eso es La ram solo Sabe en perdido Hora de la romba Sabe enanor Hora de la romba Hora de la romba por aquí no quiero ir oh ¿Se mete el compañero? Ok Bonk, bonk No, tío, no, tío Ay, no sé qué es lo mejor ahí No sé qué es lo mejor ahí Ay, si tengo la vida tan baja, no asumes Me puede no ir a asumar Tercero del equipo Falto esconderse, claro, son cosas que hay que aprenderlas, chicos Se van a poco a poco Don't worry, poco a poco Poco a poco Poquito a poquito se hace un muchito Está bien, está bien Hay que hacer time ahí Sí, chicos Ahí tendría que haber esperado, sí, sí, de verdad Si es que, ¿quién soy yo para deciros que no? ¿Alguna vez os he negado? Si vosotros sabéis más que yo El problema que... No, no El problema que hay a veces... Tengo mis dudas todavía Es normal ¿Qué han dicho? Porque este juego Y no la rea... Y no es la vida real Tal vez No, no entiendo Ah, bueno, no veis el chat Están diciendo cosas guays Sí Sí, sí El chat Hablan de cosas Pero todas muy bien Sin palabrotas Hola, chicos Hola, hola Aquí estamos esperando Esta parte del juego Son... Bastante, ¿no? Si te sale, estás salido 30 segundos Te daría yo ¿Ves que te hace falta un coach Para cuando juegues solo o algo? Ya O alguien que te... Ya, pero pues Mis coachs Yo autodidacta Ya he aprendido Que con poca vida Me tengo que esconder ¿Lo veis? Soy una esponja Soy una esponja Es tiempo para abrir caja ¿Verdad, chicos? Ahora es cuando te abres Unas cajitas Pim, pam, pum Bocadillo de atún Poquito a poquito Voy a ver Que se me ha comentado Por aquí Me hablan por el grupo Siempre Vale Listo Sigamos, pues, chicos ¿Qué han pedido? ¿Qué gusto me han dicho una cosa? Tengo yo mis dudas Ah Vamos Voy tarde Don't worry Uy, se ha asomado ¿Lo habéis visto que se ha asomado uno? Peligrosísimo Uy, y ese también Vámonos Este sitio no me gusta un pelo Go Ey, ey Vaya No puedo comprar el AK Pues esto Vamos a ir a corta distancia Estamos ahí Once kills Not bad ¿Para dónde vais? Muchachitos Si es que no hablan No hablan Yo sin hablar No se juega Dos con francotirador Madre mía Si hubiese esto Mi querido Frank No 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 nos vamos Volvemos Tires está loco Y estabais en lo cierto Estoy loco Estoy ¿Lo veis? El más El tiempo El jugador Más tiempo Con vida Yo Yo Nice to meet you No, no puedo hablar aquí No sé por qué No puedo hablar entre sala y sala Chicos Hasta aquí el directo Si es Otra Queremos otra La última, eh Que os tengo ya mal acostumbrados Estábamos bien Estábamos bien Lo que pasa que Si yo muchas veces Déjate guiar por tu instinto Si tu instinto te dice que no vayas No vayas Y una parte de mi me decía Yo no Eh, le he dado a buscar Si Vértigo Competitivo A ver, servidor Amsterdam Me sirve Perfecto Saludamos a los coleguitas Pim pam ¿Qué pasa, Peñita? A ver si así Cajitas Que no tengo dinero para cajitas ¿Dónde están las donaciones? Claro, es que No me sale a cuenta Lo que se gana versus Lo que me gasto en cajas Yo no vivo de las cajas De momento A ver si alguna página de cajitas Quiere hablar conmigo Páginas de cajas Aquí os espero Os gustaría Espérate, eh No estaría Si os gustaría que Una vez Una página de cajas Quería contactar conmigo Para esto Abrir cajitas Cuidado que estamos a tiempo Estamos a tiempo Estamos a tiempo Os apetece Cuidado que lo hacemos, eh Que dije que no Pero porque no jugaba Al counter Ahora que juega Al counter Tiene sentido Aquí no les mola Abrir cajitas, eh Ojito Unas cajitas, eh Chicos Piamos página De cajas Y las abrimos Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Si queréis lo miro A día de hoy Cuando me lo ofrecio Cuando no jugábamos Al counter No dijimos No Hello, my friends Nice to meet Nice to meet you Hello, hello Se ha reído uno, eh Hay uno que se ha reído Le ha hecho Le ha hecho gracia a uno Bien, bien Planting Estos son puntings Hay uno muy tocado Seguramente El que haya dejado yo Tocadísimo Nice Vale, está bien Yo creo que he sido De los que Si no le he hecho Un 100% de daño Le habré hecho Un 90 y poco A ver 79 En 7 Es que 7 disparos Que no son pocos Yo si en 7 balas No mato Ya paso De seguir disparando Estamos locos De seguir disparando Ahí balas Como si Es todo por el tema Este del medio ambiente No me gusta Como lo digo Porque me gusta Cuidar el medio ambiente Y me parecería super feo Empezar a gastar balas Ahí como si nada Y luego Los casquillos Que Que pasa con los casquillos Mira este Como se salta el fuego Vale Le da igual Hay que si hombre Le llaman el fatuo Y ahora se pone A hacer shift Shift Si te ha escuchado Se nos ha liado ¿Entendéis? Se nos ha Se están yendo Para atrás Me he quedado yo Solo aquí No he entendido Esta jugada Esta jugada La jugada Del pingüino Que veo uno Que se llama Pingüino Menudo Esto Esto si sería Muy bien Ahora si Ahora si entramos Vamos Vamos Nice Vegetta Thank you Thank you Me tengo que felicitar A mi mismo Eh Dacian Ok 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 Dacian Que decían Dacian Be careful Short One Headshot Nice Headshot Mi antiguo yo Habría He ido hacia Alli adelante Pero mi nuevo yo Se queda aquí Espera Y ahora Pilla otra posición La bomba Que estalla Be careful De bomb Bum De bomb Bum De bomb Bum Se convirtió Se convirtió en chocapic Muy bien ¿No chicos? Bien Bien Muy bien A ver Bien Vamos Vamos Good Very good La primera vez Que voy en positivo De bomb Bum Claro De bomb Bum Tú ya me entiendes A ver dónde van Yo me dejo Olviar por ahí Nice Backside Backside Vamos No Es mi friend Yeah Thank you My friend Tap 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 El kill Están flipando Están flipando Como juego Están diciendo Wow Ese tío Que nivel tiene ¿No? Sí Lo tengo Lo tengo Así soy Así soy Move Move Como ti Por allí Que vamos Están convencidos De ir por aquí Yo voy con mis compañeros Me ha matado Me ha matado Ni al tanto Pero Ea Ya la compañero Buenísima No Se la ha comido entera La granada Tío Lo he matado Lo he matado Lo he matado Behind behind Wow behind eh Está bien Está bien Qué buena Qué paciente Nice Nice try No 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 sorry Ahora se lo digo Porque ya está Hasta que no No sorry My friend It's okay It's good Nice try Nice try Believe me Nice try Eso es Claro No pasa nada Que no se frustre El muchacho Lo ha hecho muy bien Ha esperado Le ha metido La bomba Y aquí paz Y después gloria Cuidado eh Centraos No hagáis esas tonterías Porque nos echan La bomba Esta para allá Wow 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 Todo el fuego Que va para allá Fuego fatuo Por ahí igual hay uno eh Ahí hay uno Cuidado chavales O sea caso Queda súper pro Disparar a sitios así eh ¿Verdad? Esto lo hace mucho Frank Lo que pasa es que sabe Donde dispara ¿Sabes? Yo lo hago en plan Vamos a ver Que ya no se vea No se vea No se vea No se vea Que ya no se vea Que me sale gratis. ¿Habéis visto? He cubierto ahí la posición disparando. O sea, es un pre-fire ahí. Sabía yo. Sabía yo que tenía que disparar ahí. Claro. Es que así soy. Así soy. Todo esto lo hago a sabiendas de lo que estoy haciendo. No penséis. Subimos. Entramos. Oh, no hay en esa área nada. Oye, ¿sabéis? ¿Sabéis? Nice. Ostras, como nos ha salido ese Nadie se lo esperaba, eh Nadie se esperaba que cruzase el humo Que bien lo hizo Nuestro contrincante, le aplaudo Porque nadie se esperaba Que se cruzase el humo Ahora, hemos tirado de todo, eh Todas las utilidades las hemos tirado mal Pero las hemos tirado A ver, no mal, sino que no les hemos dado For you, my friend Por arriba no me gusta, me gusta más por acá Nice, nice Me asomé y me la puso en la cabeza Hizo lo que no me ha quedado en el jugador Y lo que vio Buenas, nice, nice Me ha pegado un tiraco de la leche Es decir, me la han pegado moviéndome, eh Moviéndome, en cabeza Yo creo, ¿sabes qué? Esos tiros son más bien Que ha fallado y del fallo me he movido Uy, se va uno del otro equipo Suspichus 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 Wow, esta skin, eh Go, go, go Go, go, go Si van por aquí, voy por aquí ¿Dónde se han metido? ¿Cómo? Hermano, let's kill him Ok Me despistamos, ojo, se han subido todos, tío No, no One more Uh One, eh, chete Ostras Ah, nice try, nice try Thank you, thank you Sorry It happens every single way Sorry, sorry, my friend, sorry No, no, don't be sorry, don't be sorry Ok I believe in you Thank you, thank you I believe in you Too Thank you This is an incredible, eh, love story Oh, yeah, 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 good look, my friend lost, buddy Nice Ok Ok Platin Platin I'm granted the bomb Do you guys have a smoke for me? That's a big no Yeah, what happened? He just switched the weapons He even Nice 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 He saved Se va a guardar Uff The bomb boom I'm gonna stay alive The bomb boom Please Incredible The MVP Confiaban en mi Y se hizo Y se hizo Si señor Estáis flipando, ¿no? Pa, pa Es que mira Pa, pa Los veo Los mato No, necesito más Vámonos Compañeros por arriba Este, este y yo Fantasy 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 Y yo Hacemos fantasy De la muerte ¡Vámonos por arriba! ¿Está el compañero mirando ahí? Buena, buena Nice, my friends We're gonna hurt them emotionally Si Justo lo que yo estaba pensando Estoy jugando muy bien Pero voy al último, eh Pero estoy jugando, eh ¿No? ¿No? There is a big green gun I love big guns No lo he entendido Por aquí van ellos Voy con él Está poniendo aquí Ahí no hay al fondo Cuidado Cuidado, que te mato Estamos bien Eh Contando billetes de 100 Estamos bien Thank you, my friend Uh Ostras Ostras ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muy bien, muy bien, muy bien Nice, nice Nice Bien, bien, bien hecho equipo Nice equipo Nice team I, I go to be Please Ok, ok, ok Thank you Bien, me dejan ir a ver De tranquis Aquí Aquí Donde me dice Fran Vegetta, quédate ahí Mira este spot Ok Y por aquí me dice el olito que me meta Despejado ahí Por detrás Buena, buena, buena Y me llevo la granada Que no la he usado Ah, si no he usado las utilidades No, batillo Uy Venga, las famas No soy muy de famas La verdad No me gusta demasiado Pero está Está ok Me gusta Cómo va vestido este hombre Me gustaría ir a mí vestido así Uy One kiss ¿Están riendo? ¿Mis compañeros ¿Disfrutan jugando? ¿Qué es esto? ¿Es de Paradise? Eh, sorry Sorry, sorry Pero sorry It's fine ¿Firia en italiano? Eh ¿Tú parlo italiano? Ah, un po Ah, no ¿Spanish? No, no lo sé Ok No te preocupes ¡Yo soy español! Sí, sí Sí, lo he notizó ¿Tú eres energético? Lo amo ¡No, no! Pero parlo italiano ¡Pero parlo italiano! ¡Mandino! ¡Guidado! ¡Imbega! ¡Guidadino! ¡Qué bella! ¡La bella Italia! Estoy muy preocupado por B La bomba está en el nid ¡Ahhh! 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 ¡Joder! ¡Qué susto! Ok, ok No más, no más Perfecto, gracias chicos Me han hecho un sándwich ¡Italiani! Me han hecho un sándwich ¡Italiani! ¡Me han hecho un sándwich! ¡Jueganme! ¡Ostras! ¡Se ha quedado uno detrás! ¡Se ha quedado uno detrás! ¡Se ha quedado uno detrás! ¡No me había pasado esto nunca, chicos! ¡Nunca! ¡Que uno se hubiese quedado en su base! ¡Creo que estaba FK! ¡Se ha puesto a jugar y me ha pillado, tío! ¡Que mala pata! ¡Nunca me había pasado! ¡Se nos puede escapar la partida! ¡Pero habremos hecho grandes amigos! ¡Que es lo importante! ¿Lo veis? ¡Que diferencia de jugar con gente! ¡Aunque pierdas! ¡Vamos a perderlo! ¡Estamos perdiendo! Es decir... Me lo paso bien Si juega con gente que se lo pasa bien ¡Era una eco! ¡Ay! No me di cuenta, chicos Bad eco, for me Sorry, sorry No, no, no It's always good But it's not bad in this game Do we lose? Playing out smoke Where we will win Huh? Eeeeeh... B, B One mid One B 1B ¿Cómo escribió? Ué... Ué... I think they retreat A lot of B Wow, se ha metido ahí como un loco No puedo comprar lo que me gusta a mí Se está complicando, eh Let's go, team We can win this Let's go, let's go, let's go Happy, 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 happy hour Hay un compañero que está corriendo medio, bien Es que no, no, todavía no debería irme Oh, sorry, sorry, sorry I think it's B B, B, B Oh, toma He hecho bien en oírme How did you stay alive? I don't know Wow, chicos, que liada, tío Que debería hacer eco Pero es que si hago una eco Se delía a todos Estamos empatados Estamos empatados Lo tienen rodeado el muchacho Qué bien lo han hecho ahí Porque fijaos cómo han aguantado hasta el final Cómo han aguantado hasta el final Por medio, ¿no? Parece Pi Oh, macho Madre mía Yeah, behind white Last one on the right side Behind, in this side, right Lo he visto, lo he visto He's closed He's closed ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Incredible, my friend! Wow, es increíble ¿Esto para mí? Yeah, para ti Oh, oh Oh, thank you Oh, thank you Thank you Oh, thank you Flashbang Deploying flashbang Throwing fire A-stips Smoke Coming up Nice Oh, she's out Oh, she's out Oh, she's out Perfecto Perfecto Todo me lo llevo yo Listo, chicos Ahora sí Ahora sí Hemos aguantado ahí bien Uff Está la cosa Complicada Está siendo una partida Muy chula Porque Estás aquí aguantando Lo que no está escrito Es mejor el AK Ya, ya Pero yo controlo mejor esta ¿Sabéis? Que yo entiendo Que muchos B No One B Cuando te pasa eso Te la comes Juan B Activen la bomba No lo he entendido Pensaba que Si yo tenía la bomba Es un bueno el tío Este con la Está Es increíble El tío ese con la escopeta Puede comprarse Pero Va bien con la escopeta El tío Claro, claro No me he fijado en el mapa No, no me rayo Es decir Me matan un tío de la cabeza En plan Que me sale el tío Es que bueno Y ya está Yo soy incapaz De hacer eso Para que hubiese No sé si por arriba Por el centro O por aquí Aquí he escuchado uno Pero No distingo muchas veces Si está arriba O aquí abajo ¿Sabes? Tiro flash y entro Pero esta gente es muy buena Nice one Thank you for the game Muchas gracias Nice to meet you Thank you Nice to Bye 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 Have a nice day You too You too Thank you Vale, vale Pues chicos Ahora sí Hasta aquí El directito Ahora sí Nos vamos con victoria Claro Fijaos qué diferencia Yo no sé que sean buenos o malos Pero cuando hemos empezado A perder rondas Si estábamos en plan De cachondeo En plan Lo siento Nada, lo siento No, ni te preocupes Lo siento Bueno, tal Buenas, Vegetini Yo fui al de la Dono Que tuvo mal timina Inicio de directo Es que no quería Justo interrumpir la review Pero me salió el tiro Por la culata Perdona por alterar El orden en el chat No fue mi intención Por osad De igual forma Si quisieras verla Puedes ver tus notificaciones En tu panel de creador Y ahí debería salirte Todas las del directo Te queremos Corazón morado Chispas Chispas Notificaciones Panel de control del creador Vale Esto me estás aquí Descubriendo un mundo Aquí encontrarás Información general Sobre tus logros semanales Alertas Puede ser Página de A ver Aquí Te ha sido útil Deja que tus espectadores Formen parte Esto no es No sé dónde es No, no sé dónde es Honestamente No tengo ni idea No Me ha pillado No tengo ni idea La verdad Gestor del stream Ya está mayor Es que no No estoy yo para estas cosas Estas cosas son cosas Estos son cosas de jóvenes A ver Gestor del stream Es que yo me meto aquí En gestor del stream Ah, gestor del stream Aquí Buah Pero esto sale Súper pequeñito Vale Evento Filtrar Desafíos Bits ¿No? Solicitudes Suscripciones Solicitudes Seguidores Guatu Hay que darle a dos Todo No Bits Solo Bits Solo Y tengo Donita Lunita Vale Buenas Vegetini Yo fui el que donó Que tú Si solo me sale esta Donita Lunita Donita Lunita Donita Lunita Por favor Dímelo el próximo día Donita Lunita Me estoy agobiando ¿Por qué Twitch? Twitch ¿Cuántos años lleva Twitch activo? Haz lo más sencillo Dios mío Filtro No sé qué Me agobie Mira YouTube Qué facilito es YouTube te aparece aquí Y luego lo pierdes Y no te sientes mal Pero aquí en Twitch Como encima lo puedes recuperar Pues ya paga Ya sí que no sé Donita Lunita Estás baneada Algo te digo esto ¿Te acabas de llevar un ban? ¿Por qué sí? Nada de broma Pues nada chicos No sé No sé cómo mirarlo De verdad Me despido por hoy Directazo Ha estado muy bien Lethal Company Luego un poquito de counter Lo hemos gozado Un fuerte abrazo Donita Que no Por Twitter Pásamelo por Twitter Si es que por Twitter Si es que no hace falta Ni que me dones Por Twitter Ya veremos qué es Un fuerte abrazo Se os quiere Chao mis amores Ahora sí Feliz día De San Valentín Chao Ya sabéis Las camisetas disponibles No soy vosotros Chao mis amores Chao 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 Chao